No veía la hora de volver. Después de tanto tiempo, parece mentira. Pero habla que mi mamá, mi papá y mis profesores están vacunados. Y que a mí también me vacunaron, me siento más segura para ir al cole. Vuelven las clases presenciales. Para seguir aprendiendo de una forma mucho más cercana. En estos dos años, también hemos aprendido a cuidarnos. A usar la mascarilla, a mantener la distancia física. Y a tener las manos limpias y desinfectadas. Todos volvemos seguros al cole. Es hora de volver a encontrarnos. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. No importa cómo, siéntete feliz de ahorrar en KFC con un tres en uno. Una pieza de pollo, tres nuggets y papas a nueve soles noventa. Solo en KFC. Bodega Swain. Productos de calidad más cerca de ti. En San Vicente. Los mejores productos y de la mejor calidad. En Bodega Swain lo encontrarás. Giron 12 de mayo, 532 San Vicente de Cañete. Aceptamos todo tipo de tarjeta de crédito y débito. Contamos con Agente Interbank. Bodega Swain. Productos de calidad más cerca de ti. Centro Pre de la Universidad Nacional de Cañete. Éxito rotundo en el último examen de admisión. Díaz Fernández Fabricio Marcelo. Primer puesto en Administración de Turismo y Hotelería. Castillón de la Cruz Melisa Carolina. Primer puesto en Ingeniería de Sistemas. Tú también sé como ellos. Prepárate en el CETPRE de la UNDC. Primer ciclo ordinario virtual. Dos mil veintidós uno. Cincuenta vacantes para el ingreso directo a la universidad. Informes. Nueve ochenta y cinco. Cero dos once ochenta y siete. Nueve treinta cincuenta y cinco. Diecisiete noventa y uno. Nueve cuarenta y nueve. Cincuenta y uno cero nueve veintidós. También puedes escribirnos al correo electrónico. CETPRE arroba UNDC punto edu punto P. Matriculate en triple B doble punto UNDC punto edu punto P. Slash CETPRE slash matrícula. Estudie en el CETPRE de la UNDC. Y sé uno de los primeros en ingresar a la universidad. Inicio de clases. Dieciséis de mayo. Viña Los Reyes. Más de cien años en la producción de vinos y piscos para todo Cañete. Todo el Perú y ahora exportando. Tus pedidos al por mayor y menor con su ejecutiva de ventas. Verónica Yatallo. Llámanos al celular. Nueve cuarenta y cinco. Noventa cero ocho sesenta y tres. O en Girón José Galvez. Ciento cincuenta y cinco. Segundo piso en San Vicente de Cañete. Corporación que transforma vidas. Filosofía de prosperidad para todos. Compañía familiar. Pasión por los productos. Catálogos de impacto. Oportunidad y ambal. Desarrollo integral. Legado que trasciende. Gran reconocimiento. Espíritu de equipo. Estas diez razones nos permiten decir con seguridad que somos únicos en lo que hacemos y ofrecemos. Porque somos una corporación diferente, comprometida, cercana. Porque somos una auténtica familia que día a día dice orgullosa. Yo soy ambal. Yo soy ambal. Es más que pasión lo que yo siento en mi vida. Me mueve cada día. Me siento feliz. Por eso yo soy ambal. Nada se parece a yambal. Yo te siento en mi alma, yambal. Haces que me vea bien. Que agre y me sienta bien. Para siempre. Nosotros somos yambal. ¿Y tú? Yo soy yambal. Distribuidora S&D Carlos. Venta de gaseosas de todas las marcas. Y de todo lo que necesitas para tu negocio o compromiso. Variedades de cigarro. Nacionales e importado. Distribuidora S&D Carlos. Te ofrece también el más surtido de licores. Y las mejores cervezas. También te ofrece las mejores marcas de pinos y piscos de nuestra región. Ahora también. Con servicios de barman. Te ofrecemos contratos completos. Como mesa de barra. Congeladoras. Copas de lujo. Y todo. Todo muy equipado. Distribuidora S&D Carlos. Visítanos. En la explanada del mercado modelo. Puestos. Ciento dieciocho. Ciento diecinueve. Pedidos. Al cinco ocho uno treinta setenta y dos. Celular. Nueve noventa y dos. Treinta y cuatro. Veintinueve cero ocho. O al nueve cincuenta y cinco sesenta y ocho setenta y ocho setenta y seis. Búscanos en el Facebook como Juan Carlos Vicente Prada. Amigo contribuyente del Distrito de San Vicente. Este treinta de junio vence el plazo para el pago del primer trimestre del impuesto predial y vehicular dos mil veintidós. Aprobado mediante decreto de alcaldía número siete guión dos mil veintidós guión AL guión MPC. El pago al contado se puede realizar hasta el último día útil del mes de junio, mientras que el pago fraccionado puede realizarse hasta en cuatro cuotas trimestrales. La primera cuota hasta el treinta de junio, segunda cuota hasta el treinta y uno de julio, la tercera cuota hasta el treinta y uno de agosto y la cuarta y última cuota hasta el treinta de noviembre del presente año. Para cualquier consulta, te esperamos en la gerencia de administración tributaria de la Municipalidad Provincial de Cañete en plena Plaza de Armas de San Vicente, en el horario de ocho de la mañana a una de la tarde y de dos y quince a cinco de la tarde, de lunes a viernes. También puedes llamarnos al cero uno cinco ochenta y uno quince sesenta y cinco para cualquier consulta. Somos la Municipalidad Provincial de Cañete, cada vez más cerca de ti. La Municipalidad Provincial de Cañete, cada vez más cerca de ti. Pero recuerden, para seguir reuniéndonos, respete el distanciamiento, de nosotros depende. ¿Estoy este vacunado? No, ¿para qué? Hey chicos, para seguir estudiando, de nosotros depende. Y para llegárselos a nuestro destino, de nosotros depende. Que la COVID diecinueve no detenga nuestras vidas, de nosotros depende. Ministerio de Salud, siempre con el pueblo. Esta vez que te cambio, es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa el código LENCERRONA para ahorrar al máximo en tu tipo de cambio. Y acceda a los beneficios de cambio para descuentos exclusivos en las mejores marcas. Hola, soy Romina Badoíno. Bienvenidos a la ENCERRONA, el mini noticiero en pandemia. Hoy es viernes 1 de julio del 2022. Y hace unos días fue feriado, fue el día de San Pedro y San Pablo. El día del pescador. Y si de pesca hablamos, nos es inevitable pensar en las familias de pescadores que fueron afectadas por el derrame de 11.900 barriles de petróleo en la costa de Lima por parte de la empresa Repsol. De este caso y desastre no nos hemos olvidado en este programa, por eso cada cierto tiempo les hacemos una actualización. Y bueno, estamos a pocas semanas de cumplir 6 meses del desastre y los pescadores siguen sin poder retomar sus trabajos de pesca, sin ser efectivamente compensados. Y aún peor, la OEFA acaba de dar a conocer su más reciente informe en el que señala que 32 playas y acantilados siguen manchadas de petróleo. A pesar de que inicialmente hubo una indignación colectiva, la realidad es que el tema del derrame de Repsol ha quedado sepultado en los medios, además de nuestra prolongada crisis política de la cual Jonathan les va a contar más detalles en el segundo bloque. Pero aprovechemos el informe de la OEFA de estos días para contarles el estado del desastre al día de hoy. Vayamos cronológicamente. El pasado 18 de abril, Repsol anunció muy entusiasta que habían limpiado 28 playas. A través de un comunicado que también fue rebotado en varios medios de comunicación, Repsol señaló que habían realizado labores de limpieza mediante el uso de la metodología SCAT. Lo cierto es que esa versión fue descalificada rápidamente por cualquiera que visitara las playas, por los pescadores de la zona, por ONG que ayudaban a rescatar animales, como les contamos hace unos meses en este programa. Repsol ha mentido de la verdadera magnitud del derrame desde el día 1. Recuerden que al principio dijo que se trataba de un vertido de 0.16 barriles, cuando 12 días después el Ministerio del Ambiente aclaró que eran casi 12.000 barriles vertidos en la costa peruana. De hecho, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ha impuesto hasta la fecha 6 multas a Repsol por un monto total de 2.760.000 soles por el incumplimiento de realizar patrullaje, rescate, limpieza y custodia temporal de la fauna afectada por el derrame. Si bien Repsol ya ha pagado 5 de estas 6 multas, sigue sin cumplir 5 de las 16 medidas administrativas dictadas por la OEFA, entre ellas la identificación de las zonas afectadas por el derrame, la limpieza, contención y reparación de hidrocarburos. El martes pasado, la OEFA volvió a contradecir a Repsol, pues a través de un comunicado dio a conocer que a medio año del desastre, de los 94 sitios afectados entre playas, acantilados y puntas, solo 5 playas están libres de petróleo. Las playas La Playela, Hermosa, Chorríos, Chancay, Viñas y Calichera. Mientras tanto, son 32 playas y acantilados que siguen manchadas de petróleo. La OEFA adelantó que para agosto completará los resultados de las evaluaciones de las zonas afectadas y que informará de los hallazgos. Hay que recordar que la OEFA pertenece al Ministerio del Ambiente, pero no es la única que está demandando a Repsol. El pasado 13 de mayo, Indecopy presentó una primera demanda civil de responsabilidad objetiva por intereses difusos contra la petrolera Repsol. La demanda civil de indemnización por daños y perjuicios se presentó ante el 27avo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima por 4.500 millones de dólares. Incluye a seis demandados Repsol S.A. de España, Mafre Global RIS de España, Mafre Perú, Refinería La Pampilla Perú, Transtotal Agencia Marítima Perú y Fratelli de Amico Armatori de Italia. Mientras tanto, la peor parte se le han llevado a los pescadores artesanales, los comerciantes y sus familias. Si bien en marzo de este año la presidencia del Consejo de Ministros firmó un acuerdo con la refinería La Pampilla para pagar una indemnización de 3.000 soles a pescadores y comerciantes afectados por el derrame, la verdad es que la compensación ha sido incompleta y retrasada en varias oportunidades. Primero, Repsol no está cumpliendo con la entrega de subsidios que se acordó en un inicio. Según explicó Raúl Yacúa, abogado defensor de los pescadores artesanales de Ancón en una entrevista a TV Perú, Repsol ha efectuado hasta el momento tres adelantos de compensación. Estamos llegando al sexto mes y se debieron al menos atender cinco adelantos. Lamentablemente cada adelanto no implica cada 30 días, sino que está demorando cada 45 o 52 días y en algunos casos hasta dos meses. Esto fue lo que explicó el abogado que representa a 1.200 pescadores del distrito de Ancón. Y esto nos lleva al segundo problema, que es la dificultad de establecer el número real de pescadores afectados. Cuando el gobierno peruano y Repsol firmaron el acuerdo, se estableció que se reconocería a los pescadores que estén consignados en el único padrón. El problema es que el gobierno desconoce el número de pescadores artesanales. Esto porque aproximadamente el 60% de las embarcaciones de pesca artesanal en el país son informales, lo que significa en la práctica que carecen de permiso de pesca y por tanto no pueden inscribirse para la compensación económica. Si bien el 6 de junio el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, Sanipes, dispuso que reablan la playa de Ancón para la extracción de moluscos, la gran mayoría de playas afectadas por el derrame siguen cerradas y los pescadores imposibilitados de trabajar y por tanto comer de los recursos del mar. Anthony Chumpitás, presidente de la Asociación Juvenil Pachacutano, contó a Canal N que por ejemplo la playa Cabero se ve aparentemente limpia, sin embargo explicó, leo lo que dijo, Hay espumas de color amarillo que bota aceite del petróleo que está asentado en el suelo marino. No hay alimentación para peces, no hay algas, no hay mariscos, no hay nada y por eso debe haber un programa para reinsertarse la vida marina. A la fecha varias ONGs han alertado que se necesita un programa ecológico de reinserción, pero hasta el momento no hay plan. ¿Seis meses y qué se está haciendo para contrarrestar los daños del petróleo en el suelo marino y en nuestra fauna? ¿Seis meses y aún no se incluyen todos los afectados? Este parece ser un problema más del abandono. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. ¿Necesitas salir de casa? Usa Didi, la app de movilidad más grande del mundo ya está en Lima. Todos los socios conductores pasan por una verificación de seguridad al registrarse en la app. Descarga Didi y viaja más tranquilo. Ya lo sabes, si necesitas salir, mejor con Didi. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu menino que hicieron en Pantel. Hoy es viernes 30 de junio de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Ayer por la tarde hubo un deslizamiento en el cerro Cruz de Chayapa en el distrito Chavín de Huantar en Ancash. Hasta ahora lo que se sabe es que hay al menos 150 viviendas que han sido afectadas por el colapso de la parte superior del cerro y casi la tercera parte de ellas están en una grave situación. El jefe de defensa civil, Jorge Suárez, le dijo ayer a RPP que se han trasladado hasta ahora a 80 brigadistas del batallón de infantería del ejército y se están haciendo coordinaciones con Antamina para apoyar en el alumbrado y poder trabajar de noche. También se han desplazado dos ambulancias y personal de salud de la región. El ministro de defensa José Gaviria llegó ayer a la zona para inspeccionar las zonas más afectadas. Hasta el cierre de este programa no se ha confirmado que haya desaparecidos ni tampoco la muerte de ninguna persona, pero aún la situación no es del todo clara. El centro de operaciones de emergencia de regional le ha pedido a las autoridades locales que evacúen a la población a una zona segura. De otro lado, ayer fue un día bastante cargado para el gobierno. Primero, el presidente Castillo tuvo que renunciar a su militancia de Perú Libre luego de que Vladimir Serrón publicara un comunicado del partido en el que lo instaban a desafiliarse antes de que le abran un proceso disciplinario y lo expulsen. Ya se imaginarán cómo son estos procesos disciplinarios en Perú Libre, ¿no? Recordarán que a Irina Boluarte la expulsaron rapidito por decir que ella no abrazaba el ideario del partido. A Castillo le dijeron desde el inicio de su gobierno que deslinde de Serrón y al final fue Serrón el que terminó deslindando de Castillo. Con esta decisión, Castillo solo permaneció como militante de Perú Libre por 21 meses, algo que debe ser una cifra récord comparándolo con nuestros expresidentes. Ahora, ayer pasaron dos cosas en el Congreso que muestran la soledad en la que se encuentra Castillo. De un lado, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe del caso Zarratea del que les hablamos ayer, que fue presentado por el presidente, el fujimorista Héctor Ventura. Ahora, el documento en el que se propone acusar constitucionalmente a Castillo y a los exministros Juan Silva, Juan Carrasco y Walter Ayala por varios casos relacionados a esta investigación, pasarán al Pleno del Congreso. De otro lado, el Pleno del Congreso censuró al ministro del Interior, Dimitri Senmache, por la fuga del exministro Juan Silva. ¿Quiénes votaron a favor de la censura? Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, el Partido Morado y la mayoría de Acción Popular. Esta votación mostró que el oficialismo leal a Castillo ahora son solamente tres grupos que se escindieron de Perú Libre, la bancada Magisterial, Perú Democrático y Perú Bicentenario, y también la bancada Juntos por el Perú, Cambio Democrático. Vladimir Cerrón justificó el voto de su mini bancada con argumentos que poco tienen que ver con los motivos centrales de la interpelación original a Senmache. Dijo, por masacre a comunidades en Arequipa y Apurímac, por el uso de uniformes de la PNP para policías en desalojo campesino y mantener reglajes y pedidos de prisión a dirigentes del partido por terrorismo. Más parece que lo que Cerrón hizo fue una demostración del daño que le puede hacer Perú Libre ahora libremente al gobierno sin asumir ninguna responsabilidad por todo lo que está pasando. Senmache, que llevaba apenas un mes de gestión, era el quinto ministro del interior de este gobierno en menos de un año. Su caída es enteramente una consecuencia de la fuga de Juan Silva. Lo irónico de esta situación es que Senmache era uno de los pocos ministros preparados para el cargo que ha nombrado este gobierno. Pero sus respuestas ante casos tan graves fueron bastante malas. Una muestra de su incapacidad para reconocer errores fue lo que pasó anoche en la entrevista que le hizo Jaime Chincha. Yo creo que una persona que está fugada del país tiene que ser encontrada, sí o sí, sin importar qué es lo que yo crea o que deje de creer. Esta persona está fugada. ¿Fugada del país, dijo usted? ¿Fugada? ¿En ningún momento? No, ha dicho usted fugada del país. No, no ha dicho. Nunca. Sí, lo acabo de escuchar. ¿Fugada, por favor? Lo acabo de escuchar. Lo voy a repetir al final del programa, esté atento. Usted ha dicho fugada del país. ¿Está fugado del país? No, no, no. ¿Ha sido un lapsus? ¿Ha sido un lapsus? No, no está. Espero que retroceda y me diga... No, se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar en el siguiente bloque. Pero no sé, yo no sé dónde están estudiando ustedes el periodismo, verdaderamente. No solamente fue un lapso, sino también una agresión gratuita al periodista que lo estaba entrevistando. Seymache ha estado completamente distraído de su labor principal, mientras que a la policía le pasaba cosas como esta, que están viendo estas imágenes, que corresponde a un intento de poner orden en las Malvinas ayer. Esto es un video que publicó ayer en Twitter el periodista Juan Pablo León del Comercio. Y luego nos quejamos de que el Departamento de Estado de Estados Unidos le haya recomendado a sus ciudadanos que no vengan al Perú por la criminalidad que hay en el país. Y cambiando de tema, ayer el periodista Julio Rospigliosi del portal Sudaca reveló que los creadores de la comedia Pataclown, encabezados por Julie Natters, denunciaron a Movistar por subir sin su permiso 55 episodios de su programa a su plataforma de streaming. En los 90 Pataclown había firmado un contrato con Latina para la coproducción de esta serie, pero según los creadores, ese contrato no facultaba a Latina a ceder los programas a terceros, pero Latina argumentaba que ellos eran los propietarios del contenido. Este caso fue llevado a Indecopy e Indecopy dijo que Movistar y Latina habían violado los derechos patrimoniales de los creadores de Pataclown, pero lejos de darle el reconocimiento de los 700 mil dólares que pedían, apenas les reconocieron 27 mil. Este es un claro ejemplo de la necesidad que tienen los creadores de contenido de asesorarse bien sobre sus derechos patrimoniales. Y justo al cerrar el mes en el que se celebra el orgullo de la comunidad LGBTIQ, en Lince, una trabajadora sexual transexual fue atacada a balazos a manos de una persona que presuntamente pertenece a una mafia que se dedica al prosenetismo y al cobro de cupos. Ella recibió cuatro impactos de bala. La Defensoría del Pueblo ha exigido una investigación exhaustiva para que este caso no quede en el olvido como muchos ataques a mujeres transexuales. Ayer, varias mujeres trans hicieron un plantón en el frontis del Ministerio Público y fueron hostigadas por un sujeto que las grababa y las gritaba. Y antes de cerrar este bloque, una buena noticia que viene desde Ecuador. La Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, suspendió las protestas que llevaban ya dos semanas luego de que se llegaran algunos acuerdos con el gobierno de Guillermo Lazo. Entre los acuerdos, se logró que el gobierno se comprometa a rebajar los precios de los combustibles en 15 centavos por galón, a derogar un decreto que promovía la actividad petrolera en los territorios indígenas y frenar algunas concesiones mineras en áreas naturales protegidas. Para los que quieran profundizar en los motivos de esta huelga de las comunidades indígenas en Ecuador, pueden revisar la entrevista que le hizo Romina al internacionalista Parit Cajat el miércoles, que está pasando en Latinoamérica. De paso se enteran sobre la situación de Colombia, Chile y Brasil. Estos fueron los titulares de hoy, ya volvemos con los emprendimientos, aquí en El Serrano con Jonathan Castro. Ya salió Perú Bizarro, 79 relatos cortos y francamente insólitos de nuestra historia republicana, desde la Tigresa del Oriente hasta el Contrato Dreyfus, pasando por Miguel Grau o Victoria Santa Cruz y cubriendo célebres asesinatos y mitos históricos. Perú Bizarro, las historias que no supieron o no quisieron contarte, ya está en todas las librerías. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y despedimos la semana con Cherries de Emprendimientos, historias de gente saliendo adelante con buenas noticias y proyectos culturales. Hola Claudia, Marco, Romina y Jonathan, les escribe Cristi La Barrera, una encerroner hincha de su programa desde abril del 2020. Soy mediadora de lectura y maestra de educación primaria. Tengo un club de lectura llamado León de Biblioteca, donde realizo actividades para niños y niñas de 0 a 12 años. Leemos y hacemos actividades en torno a los libros que leemos, pero también realizo actividades al aire libre, como salidas culturales y picnic de libros en el parque. Los niños y las niñas leen con placer y escriben con propósito. Y yo acompaño a las familias realizando un club de lectura de padres gratuito para que descubran el gusto por la lectura. A todos los que vengan de parte de La Encerrona, tendrán de descuento el 50% en la matrícula y se les entregará un libro de regalo. Me encuentran en Instagram, Facebook y YouTube como La Biblioteca de Cristi. Hola Marco, hola a todo el equipo de La Encerrona y a los encerroners en general. Soy Boris Vizcarra Medina, director de producción de la compañía de arte dramático. Y les escribo para contarles sobre la obra de teatro Casa de Muñecas de Henrik Ibsen y dirigida por Eduard Reyes en la Asociación Cultural Campo Abierto en Miraflores, General Recavarren 560. Las funciones irán de viernes a domingo. Viernes y sábados es a las 8 p.m. y domingos a las 7 de la noche hasta el 31 de julio. Las entradas las pueden adquirir escribiendo el WhatsApp 943-042-891. Y si se identifican como encerroners, tenemos un descuento del 40% en cada entrada. Más información en www.companíadeartedramático.com Compañía con N, no con Ñ. Y en nuestras redes, arroba, compañía de arte dramático. Hola Marco y Romina, soy Carolina y les presento mi emprendimiento, Espumita, servicio de limpieza. Nuestro emprendimiento familiar inició a principios del 2019, gracias a mi esposo, quien trabajaba en un car wash, y con su experiencia decidimos emprender. Paramos al comienzo de la pandemia, pero seguimos trabajando con los protocolos de bioseguridad. Nosotros realizamos limpieza profunda de colchones, muebles, edredones, alfombras, entre otras cosas. En cada servicio, utilizamos productos biodegradables y autorizados por digeza. Para los encerroners, tenemos 15% de descuento en lavado de muebles y 20% de descuento en el segundo servicio de lavado de colchón. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Espumita Moquegua o contáctanos por WhatsApp al 946-744-974. Hola Marco, somos Técnico Bike. Nuestro proyecto nació a partir de la necesidad que tienen los ciclistas de realizar el mantenimiento de sus bicicletas y no cuentan con el tiempo ni el vehículo para su traslado. Nosotros somos la solución. Contamos con un taller móvil totalmente equipado para realizar el mantenimiento de sus bicicletas en la puerta de su oficina o de su casa. Solo tienen que escribir al WhatsApp 955-156-834 para su programación. Todos los encerroners tienen un 15% de descuento en el servicio seleccionado. Estamos en Instagram como Técnico Bike. No hay tiempo para más. Recuerden que la encerrona está libre de derechos. Llévensela, llévensela a sus radios y televisores locales y búsquenla en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag laencerrona y rótenla, rótenla con su familia y con sus amigos que todavía se divierten viendo las repeticiones de Pataclown. Con ellos también porque la encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, a todos los miembros del canal de YouTube y también gracias a todos los que se suscriben vía Patreon que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil, inténtenlo. Y hoy es viernes de versos y quiero leerles un poema del fallecido antropólogo Carlos Iván de Gregori que está en este libro, Aprendiendo a Vivir se va la vida. Es un libro de entrevistas que le hicieron el antropólogo Pablo Sandoval y el historiador y escritor José Carlos Agüero. Carlos Iván quería que este sea el poema epígrafe de su libro póstumo. Cuando rompa estos lazos, cuando acaben esta duda, este miedo, en fin, la incertidumbre, cuando mi corazón se abra, entonces la palabra manará como un río y llegaré al mar y veré la luz. Esto es todo por hoy, soy Jonathan Castro y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta el lunes. La Encerrona ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Justicia TV Noticias, soy Melody Sánchez y estos son nuestros titulares. Doctora Elvia Barrios resaltó que el Poder Judicial trabaja de manera sostenida contra la delincuencia e instó al Ejecutivo a destinar mayor presupuesto para reforzar la lucha contra este flagelo. Poder Judicial inicia Congreso Internacional de Flagrancia a puertas de inauguración de la unidad de flagrancia para procesar a delincuentes comunes en menos de 48 horas. Defensa de Keiko Fujimori solicitó dejar sin efecto declaraciones testimoniales de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, señalando que fueron trasladadas de manera indebida a su proceso por lavado de activos. La Corte de Loreto otorgó medidas de protección para el padre que fue brutalmente agredido por su hijo en Mainas. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Iniciamos contándoles que la presidenta del Poder Judicial remarcó que este poder del Estado se ha enfocado en trabajar arduamente para frenar la delincuencia. La doctora Elvia Barrios Alvarado enfatizó lo avanzado en ese sentido tras inaugurar el Congreso Internacional de Flagrancia con motivo de la próxima puesta en marcha, precisamente de la unidad de flagrancia para procesar a delincuentes en menos de 48 horas. Realmente recibimos gratamente la expresión de que nos sumemos a la lucha contra la delincuencia. Claro, quiero decir que nosotros ya hace tiempo hemos estado trabajando este tema, por eso es que hoy, mañana vamos a presentar una unidad de flagrancia que va a entrar a operar el día de hoy a las 00 horas. Y quiero decir al Ejecutivo, pedirle al Ejecutivo, que den una mirada a este proyecto que tiene el Poder Judicial, porque hemos logrado el concurso de todas las otras instituciones, que nos den una mirada, pero que sea una mirada que vaya acompañada de presupuesto. La presidenta del Poder Judicial remarcó el trabajo que viene realizando para combatir de manera frontal la delincuencia. Nosotros sabemos que un gran problema nacional es la inseguridad ciudadana y el segundo lugar con más alto índice de criminalidad y también criminalidad bajo otras formas que nosotros hemos advertido se presentan acá como crimen organizado, se ha expandido en todo el país. Necesitamos con urgencia implementar estas unidades de flagrancia. ¿Por qué? ¿Qué significa? Significa en primer lugar que brindemos justicia pronta y oportuna, celeridad en los procesos judiciales, pero también a su vez un significativo ahorro, porque estos procesos de flagrancia como son céleres, en términos monetarios el costo que le significa al Poder Judicial el manejar este tipo de procesos es infinitamente menor. A portas de la puesta en marcha de la unidad de flagrancia, en la que operan en un solo local del Poder Judicial, jueces, Defensoría Pública, Policía Nacional y Fiscalía, destacó también la realización del Congreso Internacional de Flagrancia que se desarrolla en Trujillo. El interés precisamente en conocer cómo se operativiza la unidad de flagrancia y creo que yo con la esperanza de que esto se implemente a nivel nacional. El Congreso reunió a más de 14.000 profesionales del derecho penal interesados en el juzgamiento inmediato de la delincuencia común que pudieron acudir de manera presencial y virtual. Es un éxito, eso lo puedo asegurar. Se han inscrito más de 14.000 personas en distintas modalidades. El presidente de la Corte Superior de la Libertad felicitó la participación de los actores del sistema de justicia que podrán escuchar a ponentes de nueve países hasta el 2 de julio. Quiero resaltar sobre todo la participación de la Policía Nacional que son los actores más importantes de esta unidad de flagrancia y han estado allí muchos cadetes y muchos policías en actividad. Este 1 de julio, el Poder Judicial marcará un hito con la inauguración de la unidad de flagrancia en el segundo distrito más convulsionado en temas de inseguridad ciudadana para combatir este flagelo de manera efectiva, oportuna y célebre. El expediente judicial electrónico y la mesa de partes electrónico fueron implementados en la subespecialidad de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en el módulo civil corporativo de litigación oral de la Corte Superior de la Libertad. Estas herramientas otorgan celeridad y transparencia en la solución de los conflictos como de violencia, alimentos y filiación. El conjunto de jueces especializados, superiores, que apuestan para estos proyectos, apuestan también para un mejor servicio, que es la mira del servicio de justicia, atender mejor al ciudadano que recurre al Poder Judicial. La mesa de partes electrónica, que se inició solo con el expediente electrónico en algunos órganos jurisdiccionales en Lima, con la pandemia se aperturó para todos los expedientes porque permitía remisión de escritos a distancia. En tanto, la defensa de Keiko Fujimori solicitó que se deje sin efecto la inclusión de nueve declaraciones en el caso Cócteles, entre las que figuran las declaraciones de Jorge Barata, Marcelo Odebrecht y Gonzalo Monteverde, señalando que fueron presentadas en otros procesos y trasladadas al actual expediente de manera indebida. Tras el debate, la segunda sala penal de apelaciones nacional indicó que emitirá su decisión en el plazo de ley. El Poder Judicial formalizó la investigación contra el congresista Edgar Tello, acusado por la Fiscalía de presunto tráfico de influencias y ordenó levantar el secreto de las comunicaciones del parlamentario de la bancada de Perú Libre. El juez supremo, Juan Carlos Checkley, del Juzgado de Investigación Preparatoria, emitió la medida que alcanza a 15 personas más, entre las que figura el exalcalde de San Juan de Lurigancho, Alex González. Ante la irracional agresión que un hombre identificado como Samuel Da Costa perpetró contra su propio padre en Iquitos, que quedó registrada por las cámaras de seguridad, la Corte de Loreto dictó medidas de protección a favor de la víctima. Mario Da Costa Mansur, de 72 años de edad, quien resultó con graves heridas en la cabeza, brazos y uno de sus ojos, por lo que tuvo que ser atendido en el hospital. El juzgado espera subsanación de acusación contra acusado para continuar con diligencias. La demanda de un ciudadano transexual para ser reconocido ante Renier con el cambio de su sexo de femenino a masculino ha sido resuelta a favor por el juzgado civil transitorio de San Juan de Miraflores, de la Corte de Lima Sur. El juez Fran Paul Flores García emitió la resolución que ordena a Renier que proceda a inscribir en la partida de nacimiento y en el DNI del demandante, su cambio de sexo y de nombre. El juzgado de violencia de Huánuco ha dictado 450 medidas de protección en sus primeros tres meses de funcionamiento, ordenando la instalación del botón de pánico en 106 expedientes. Nuestra compañera Ketty Montalvo nos cuenta más. Gracias por el pase. El juez de juzgado de familia, su especializado en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de la provincia de Leóncio Prado, de esta Corte Superior de Justicia Huánuco, a cargo del juez Alexander Rodilnaupay, en tres meses de funcionamiento, en dicho juzgado, ha dictado aproximadamente 450 medidas de protección en favor de víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, quienes denunciaron el maltrato psicológico, físico y otros tipos de violencia. Se viene atendiendo un promedio de 150 denuncias por mes, de los cuales el 90% son denuncias por agresiones a mujeres entre los 20 a 40 años, y el 10% son denuncias de agresiones a niños y adultos mayores. Y en lo que va del mes de junio, ya hemos emitido 90 medidas de protección. También debemos precisar que este despacho ha ordenado la instalación del aplicativo de auxilio denominado Botón de Pánico, en 106 expedientes de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Cabe indicar que desde el 10 de abril, en este juzgado, viene funcionando también el expediente judicial electrónico y la mesa de partes electrónico, y que los casos atendidos son de manera exclusiva. El objetivo de este juzgado es brindar una atención oportuna a las víctimas de este problema social. Dando mayor celeridad y, como repito, atención oportuna a los usuarios judiciales. El trabajo realizado por el juez y el pool de especialistas legales está permitiendo atender en el acto las denuncias que se presentan previo a evaluación, otorgando las medidas de protección en 24 horas y otros máximo en 72 horas, estando dicho juzgado en turno permanente. Desde la Corte Superior de Justicia Huánuco, Ketimontaldo Ceballos, para Justicia TV. La Corte de Suyana acreditó más de 160 orientadoras en el 2021 y se prepara para acreditar a más de 100 en el 2022. Nuestro compañero Daniela Pasa nos trae más información. Bien, gracias por el pase. Efectivamente, se llevó a cabo la inauguración del curso virtual de orientadoras judiciales para el presente año. En esta ocasión, están participando mujeres líderes de las localidades de Suyana, Talara y Ayabaca. Para que nos dé mayores detalles respecto a este curso, que es promovido por la presidencia de la Corte de Suyana en coordinación con la Comisión de Acceso a la Justicia, nos encontramos con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Suyana, el doctor Jaime Antonio Lora Peralta. Doctor, ¿nos puede comentar lo referido al curso que se viene dictando? En realidad, es un curso que lo estamos realizando en coordinación con la Comisión de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia de Suyana que dirige la doctora Rosario Alvarado porque este tipo de eventos el año pasado nos ha dado mucho éxito en cuanto a la formación de orientadoras judiciales a quienes hemos acreditado en dos cursos el año pasado en un promedio de 161 mujeres líderes que son las que aprobaron los cursos y en esta oportunidad tenemos en este año un nuevo curso que sería el tercero durante mi gestión con 101 personas o mujeres líderes de su comunidad y esperemos de que todas ellas logren graduarse y concluir exitosamente este curso porque ellas son el soporte el enlace justamente en el sistema de justicia dentro de nuestra jurisdicción ¿Qué va a permitirles a las orientadoras o cuál va a ser la función de las orientadoras dentro de la comunidad? Como son mujeres líderes generalmente la comunidad se acerca a ellas a pedirles orientación pero dado sus escasos o su escasa formación jurídica son muy limitadas muchas veces la orientación que ellas pueden dar y entonces nosotros lo que hacemos es potenciar reforzar esa formación jurídica que ellas tienen dentro del seno mismo de su comunidad para lo cual se ha estructurado un programa muy nutrido académicamente con profesionales altamente calificados dentro de la jurisdicción de la Corte Superior de Justicia de Suyana para que ellas sientan la seguridad de que los conocimientos básicos de las materias jurídicas que nosotros les impartimos como son los procesos de alimentos temas de violencia contra la mujer tenencias etcétera ellas puedan perfectamente orientar replicar estos conocimientos y los caminos a seguir a la comunidad en la que ellas forman parte y dado el nivel de influencia que ellas tienen dentro del seno de su propia comunidad constituyen unos aliados o unas aliadas de vital importancia para nosotros dentro del sistema de impartición de justicia bien compañeros para finalizarle el presente enlace les comentamos que el curso de orientadoras judiciales culmina el 12 de julio fecha en la que se programará la sesión de clausura la entrega de credenciales así como de la resolución clase acredita a las orientadoras judiciales desde la corte superior de justicia de su llana informó para ustedes daniela pasa gracias daniel por tan importante información bien en medio de la transformación digital del poder judicial es importante la renovación de equipos es así que la corte de lamballé que sustituyó el sistema de servidores para garantizar la atención continua cintia salirrosas nos cuenta más gracias compañeros de justicia tv dos equipos informáticos de alto rendimiento fueron instalados recientemente en el centro de datos de la corte superior de justicia de lambayeque gracias a las gestiones realizadas por el presidente juanriquelme guillermo pizcoya y sus funcionarios ante la gerencia de informática del poder judicial con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio de justicia en esta institución esta solicitud fue requerida debido a la necesidad de sustituir el sistema de alimentación ininterrumpida de los servidores de la sede de manuel guangalnaveda ya que dichos equipos han cumplido su ciclo de utilidad y han presentado inconvenientes para brindar un óptimo funcionamiento para este trabajo que inició el pasado jueves 23 de junio un técnico de la gerencia de informática del poder judicial llegó hasta la ciudad para supervisar la adecuada instalación así como realizar una revisión general y minuciosa de los pozos tierra conexión y cableado de energía eléctrica para asegurar el funcionamiento óptimo de toda la estructura tecnológica desde la corte superior de justicia de lambayeque informó cintia salirrosas para justicia tv muchas gracias cintia por la información y ahora en el plano internacional la justicia francesa condenó a cadena perpetua incondicional a salán deslán por el asesinato de 130 personas en parís y saín denis en los atentados del 13 de noviembre del 2015 considerado el peor atentado en parís desde la segunda guerra mundial tras 10 meses de proceso judicial el veredicto fue leído en el palacio de justicia de parís en presencia de sobrevivientes y familiares de las víctimas el cantante art kelly fue condenado a 30 años de prisión tras ser declarado culpable de dirigir durante décadas una red de tráfico sexual art kelly usó su fama para captar a sus víctimas alguna de ellas menores de edad de las que abusó sexualmente esta sentencia se dicta luego de que en el 2021 se condenara al cantante cuyo verdadero nombre es robert silvester kelly por extorsión y tráfico sexual bien amigos de esta manera llegamos a la parte final de justicia tv noticias recuerden que pueden encontrarnos a través de las redes sociales conmigo será hasta la próxima que nos vemos a la próxima que nos vemos a la próxima la próxima No veía la hora de volver. Después de tanto tiempo, parece mentira. Pero ahora que mi mamá, mi papá y mis profesores están vacunados... ...y que a mí también me vacunaron, me siento más segura para ir al cole. Vuelven las dosis presenciales. Para seguir aprendiendo de una forma mucho más cercana. En estos dos años, también hemos aprendido a cuidarnos... ...a usar la mascarilla, a mantener la distancia física... ...y a tener las manos limpias y desinfectadas. Todos volvemos seguros al cole. ¡Es hora de volver a encontrarnos! Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. No importa cómo, siéntete feliz de ahorrar en KFC con un tres en uno. Una pieza de pollo, tres nuggets y papas a nueve soles noventa. Solo en KFC. Bodega Suen, productos de calidad más cerca de ti. En San Vicente, los mejores productos y de la mejor calidad. En Bodega Suen lo encontrarás. Giron doce mayo, quinientos treinta y dos, San Vicente de Cañete. Aceptamos todo tipo de tarjeta de crédito y débito. Contamos con agente Interbank. Bodega Suen, productos de calidad más cerca de ti. Centro Pre de la Universidad Nacional de Cañete. Éxito rotundo en el último examen de admisión. Díaz Fernández Fabricio Marcelo. Primer puesto en Administración de Turismo y Hotelería. Castillón de la Cruz Melisa Carolina. Primer puesto en Ingeniería de Sistemas. Tú también sé como ellos. Prepárate en el CEPRE de la UNDC. Primer ciclo ordinario virtual. Dos mil veintidós uno. Cincuenta vacantes para el ingreso directo a la universidad. Informes nueve ochenta y cinco cero dos once ochenta y siete. Nueve treinta cincuenta y cinco diecisiete noventa y uno. Nueve cuarenta y nueve cincuenta y uno cero nueve veintidós. También puedes escribirnos al correo electrónico. Cepre arroba undc.edu.pe Matriculate en triple W punto undc.edu.pe Slash CEPRE slash matrícula. Estudia en el CEPRE de la UNDC. Y sé uno de los primeros en ingresar a la universidad. Inicio de clases. Dieciséis de mayo. Viña Los Reyes. Más de cien años en la producción de vinos y piscos para todo Cañete. Todo el Perú y ahora exportando. Tus pedidos al por mayor y menor con su ejecutiva de ventas. Verónica Yatayo. Llámanos al celular. Nueve cuarenta y cinco. Noventa cero ocho sesenta y tres. O en Girón José Galvez. Ciento cincuenta y cinco segundo piso en San Vicente de Cañete. Corporación que transforma vidas. Filosofía de prosperidad para todos. Compañía familiar. Pasión por los productos. Catálogos de impacto. Oportunidad yambal. Desarrollo integral. Legado que trasciende. Gran reconocimiento. Espíritu de equipo. Estas diez razones nos permiten decir con seguridad que somos únicos en lo que hacemos y ofrecemos. Porque somos una corporación diferente, comprometida, cercana. Porque somos una auténtica familia que día a día dice orgullosa. Yo soy yambal. Yo soy yambal. Es más que pasión lo que yo siento en mi vida. Me mueve cada día. Me siento feliz. Por eso yo soy yambal. Nada se parece a yambal. Yo te siento en mi alma yambal. Haces que me vea bien. Que abre y me sienta bien. Para siempre. Nosotros somos yambal. ¿Y tú? Yo soy yambal. Hoy voy a beber. Distribuidora. S&D. Carlos. Venta de gaseosas de todas las marcas. Y de todo lo que necesitas para tu negocio o compromiso. Variedades de cigarro. Nacionales e importado. Distribuidora. S&D. Carlos. Te ofrece también el más surtido de licores. Y las mejores cervezas. También te ofrece las mejores marcas de pinos y piscos de nuestra región. Ahora también. Con servicios de barman. Te ofrecemos contratos completos. Como mesa de barra. Congeladoras. Copas de lujo. Y todo. Todo muy equipado. Distribuidora. S&D. Carlos. Visítanos. En la explanada del mercado modelo. Puestos. Ciento dieciocho. Ciento diecinueve. Pedidos. Al cinco ocho uno treinta setenta y dos. Celular. Nueve noventa y dos. Treinta y cuatro. Veintinueve cero ocho. O al nueve cincuenta y cinco. Sesenta y ocho setenta y ocho setenta y seis. Búscanos en el Facebook. Como Juan Carlos Vicente Prada. Amigo contribuyente del distrito de San Vicente. Este treinta de junio vence el plazo para el pago del primer trimestre del impuesto predial y vehicular dos mil veintidós. Aprobado mediante decreto de alcaldía número siete guión dos mil veintidós guión AL guión MPC. El pago al contado se puede realizar hasta el último día útil del mes de junio, mientras que el pago fraccionado puede realizarse hasta en cuatro cuotas trimestrales. La primera cuota hasta el treinta de junio, segunda cuota hasta el treinta y uno de julio, la tercera cuota hasta el treinta y uno de agosto y la cuarta y última cuota hasta el treinta de noviembre del presente año. Para cualquier consulta, te esperamos en la gerencia de administración tributaria de la Municipalidad Provincial de Cañete en plena Plaza de Armas de San Vicente en el horario de ocho de la mañana a una de la tarde y de dos y quince a cinco de la tarde de lunes a viernes. También puedes llamarnos al cero uno cinco ochenta y uno quince sesenta y cinco para cualquier consulta. Somos la Municipalidad Provincial de Cañete, cada vez más cerca de ti. ¡Señora, póngase bien la mascarilla! ¡De nosotros depende! ¡La hincha está emocionada, pero recuerden, para seguir reuniéndonos, respete el distanciamiento! ¡De nosotros depende! ¿Estoy entes vacunado? No, ¿para qué? ¡Hey chicos! Para seguir estudiando, ¡de nosotros depende! Y para llegar sanos a nuestro destino, ¡de nosotros depende! ¡Que la COVID diecinueve no detenga nuestras vidas! ¡De nosotros depende! ¡Ministerio de Salud, siempre con el pueblo! ¡Señora, póngase bien la mascarilla! ¡De nosotros depende! ¡La hincha está emocionada, pero recuerden, para seguir reuniéndonos, respete el distanciamiento! ¡De nosotros depende! ¿Estoy entes vacunado? No, ¿para qué? ¡Hey chicos! Para seguir estudiando, ¡de nosotros depende! ¡Y para llegar sanos a nuestro destino, ¡de nosotros depende! ¡Que la COVID diecinueve no detenga nuestras vidas! ¡De nosotros depende! ¡Ministerio de Salud, siempre con el pueblo! No veía la hora de volver, después de tanto tiempo, ¡parece mentira! Pero ahora que mi mamá, mi papá y mis profesores están vacunados, y que a mí también me vacunaron, me siento más segura para ir al cole, vuelven las clases presenciales, para seguir aprendiendo de una forma mucho más cercana. En estos dos años, también hemos aprendido a cuidarnos, a usar la mascarilla, a mantener la distancia física, y a tener las manos limpias y desinfectadas. ¡Todos volvemos seguros al cole! ¡Es hora de volver a encontrarnos! ¡Bien! Ministerio de Educación Siempre con el pueblo Gobierno de... Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de hoy, viernes 1 de julio del 2022. Yo soy Juan Vladimir, que estará con ustedes hasta las 11 de la mañana con variada información en esta miscelánea informativa que tenemos todos los días para ustedes, solamente de lunes a viernes, en el horario de 9 a 11 del día, respectivamente. Ellos están... estamos directamente recargados de información, hay notas alegres, pintorescas, tristes, otras de algarabía. Ayer Peter se ha cansado de golpearse la cabeza contra la pared de su casa porque no lo creía, era un sueño imposible, algo difícil de creer, y es que la eliminación de Billie Eilish, más conocida por todos nosotros aquí como Sol Feile, le causó tal conmoción que no podía creer que ella había salido fuera de competencia tras la eliminación. Lo mismo ocurrió con Mahó, que esperaba directamente lanzarse del tercer piso de su casa, pero lo pensó dos veces y dijo, ¿para qué? Si todavía puedo cantar yo. Así que ya lo saben ya. Aña, ni qué decirles, ¿verdad? Aña tiene un helipuerto en su casa, en el quinto piso, en la azotea. Ella desde ahí había agarrado una soga, ella dispuesta, ¡Billy, por ti! Y después dijo, no, tengo que preparar tamal, no puedo hacer eso. Y nuestro director general, Vladimir, de igual manera, estaba él de cabezazos en el poste de su casa, fuera del poste de energía eléctrica. Nos quedamos sin mil incompetencias. Alonso, ni qué decir, está nostálgico el día de hoy. Chapó su botella de vino y se la inyectó. Y está de luto, está de enero. Le pueden tomar una fotografía del productor para que la gente lo vea en televisión. Allá, lo cambiamos, lo sacan Alonso y lo ponen a otro lado, un favor, acá en el intercambio de la presente nota, ¿ya? Entonces, así que, ya saben, ya. Estamos en vivo y en directo. Atención, nueve de la mañana con 54 minutos con 57 segundos. El tiempo no perdona, no escatima tampoco. Los segundos corren rápidamente, pero tenemos que empezar la mañana informativa de esta forma. Estamos a través del canal 54 de Cable Cañete. Estamos en todas las redes sociales, en IED Noticias, ARB Noticias, ARB Más, en Actualidad Cañetana, Agro Cañete, RTV Cañete y Publica Cañete, y también a nuestros canales aliados como son Meganoticias y Calidad Noticias de Luna Buenas, que nos siguen por diferentes lados, como también en la zona norte de la región Lima, provincias. Así que vamos rápidamente con información. Un saludo especial. Hoy es el primero de julio. Empezamos el mes patrio, chicos. María José, Ania, Peter, Raimira, Alonso. A Yonatan no lo veo ni a Abel tampoco. No sé qué ha pasado. Yo no sé qué ha pasado con Yonatan y Abel desde que se... Bien relajado, ¿no? Aparte que salen a comer, hacen el informe, creo que les cae algo mal. Es que no invitan, Pe, tampoco a participar, ¿no? Es la maldición que le han echado las chicas de ARB acá. Por eso le han dado la buscapina ayer en hora de la noche. La maldición estomacal. Y para eso buscapina es la solución. A no ser que le hagan un enema, los dos van a entrar contentos y felices, ¿ah? Volvieron entonces al tema del primero de julio. Están tomando café acá y me dicen. ¿Qué? El primero de julio. Chicas, no se olviden su escarapela. Si no pueden, su escarapela en el mes de julio su banderita. Hay unas banderitas chiquitas de metal. Pero está en un soldo solo, dependiendo del tamaño también. Pero está baratito, no se preocupen. Y en agosto sí tienen que caminar con su negrita o con su escudo de cañete. Así que ya lo saben ya. Se pueden conseguir todavía, está a la tiempo. Hoy es el cumpleaños. ¿Qué, tu cumpleaños? Hoy es el cumpleaños de Aña, a mí sí. No entiendo. ¿Todo julio es su? ¿Cumpleaños? Ah, en la producción. Ahí está la previa. Ah, ya. Menos mal que tenemos ahí todavía una bodega llena, ¿no? Un par de cajas, ¿no? Menos mal que tenemos la bodega llena ahí todavía. No hay problema. Este mes de julio, obviamente, empezamos de cumpleaños acá. Casi todo el 80% de los que estamos aquí son de julio. Aña ya está pensando en llevarse el mosto verde que está ahí ya. ¿Quiere el mosto verde? Ni siquiera quiere un pisco acholado para hacer un cóctel. Mosto verde. ¿Qué tal pulcritud? Como si estuviera tomando un coñac francés que se toma puro si necesitas echarle anís u otro trago que le dé sabor. de María José ¿cuándo es, ah? Ya pasó. Ah, ya fue ya. En junio. ¿Cuándo fue? En junio. Ah, en junio fue, ¿no? Ah, sí, vos su torte. Además, acordé ya. Le contamos Happy Birthday acá, todo. Ah, era para Majo. Ah, no era para Majo, ¿no? Está tan la muerte la chica. Ya la van a ver en pantalla. Son buenas así en informes. Eso sí, nos rendimos ante su trabajo pero también van a estar en pantalla conduciendo sus bloques y espacios especiales. Ellas, por ejemplo, quieren trabajar ahora ARB Espectáculos. Es decir, si no solamente podemos hacer aunque también le gustaría que las chicas participen en ARB Deportes rompiendo esquemas porque solamente que en Cañita los que hacen deportes son hombres. No hacen deportes este el programa de deportes no lo hacen ni siquiera el grupo de chicas. Bueno, no he visto una iniciativa de que participe el género femenino directamente en este bloque deportivo porque podría causar escosora y podría romper el mito machista de los hombres en un círculo deportivo de Cañete como también en un grupo de aquellos que hacen prensa deportiva enseñándoles quizás una forma o un tipo diferente de cómo enfocar la noticia en el deporte. porque hay bastante trabajo que hacer también en ese segmento que está muy abandonado así como el sector gastronómico el sector empresarial el sector comercial por ejemplo lo que estamos abandonando y hay que regular esfuerzos e ingresar más gente es que estamos abandonando mucho también el trabajo judicial y todos los días hay actividades judiciales hay audiencias ministerio público los juzgados qué pasará en SUNAT en registros públicos qué pasará acá no más cerca en SUNAS o en Ocinermin que son organismos supervisores independientes que hay en Cañete y obviamente así como en la actividad agrícola y en la actividad pecuaria hay bastantes segmentos que están descuidados y solamente se acuerdan cuando la empresa o la institución está de fiesta y después del año desaparece y nadie más le sigue en ese tema pero es bien interesante es un trabajo que podemos redoblar y sobre todo dedicarnos agendando directamente todo lo que se puede hacer durante el mes y durante el año plataformas distintas ¿no? plataformas distintas 10 de la mañana 00 minutos 1 de julio este mes tiene 1, 2, 3, 4, 5 semanas 6 semanas tiene julio hasta el 31 va a ser el mes más largo más tortuoso para algunos y esperemos que no sea el mes más miso también porque a veces julio no se considera el mes más miso de verdad fuera de broma es que es muy duro no hay gratis 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 tu gratis tu gratis tu gratis tiene esta llamada por acá por interno no sé quién será pasa nomás no te preocupes ahí está atendiendo un momentito la va a atender es que ahí se llaman por interno yo ni sé quiénes serán y están rápidamente interconectándose con nosotros 10 de la mañana con 1 minuto con 22 segundos vamos rápidamente ayer ayer realicé un informe o un sondeo de opinión en 15 minutos a 20 comerciantes aproximadamente de cuál es el precio del pollo se mantiene sigue igual o ha subido todo un récord hoy hago ese otro sondeo a 30 personas en 30 minutos y voy a terminar mi informe en 10 minutos y lo voy a dejar a disposición para la edición tarde así de sencillo el sondeo corremos nada más rapidito pero de todas maneras son retos que me estoy trazando pero el precio del pollo varía entre 8.50 y 9.80 más o menos porque entre 8.50 y 9.50 está el precio base promedio del pollo en el mercado a comparación de otras regiones porque voy a venir con un informe que si va a haber una comparación terrible en Cañete nos lamentamos por el precio del pollo actualmente pero otras regiones las pasan peor es decir si otros viven un infierno con el precio del pollo acá estamos en el paraíso y no sé por qué tantos nos quejamos vean ustedes el siguiente sondeo ¿se ha incrementado algo el precio del pollo estos últimos días? no se mantiene ¿en cuánto está? ahorita estamos vendiendo 9.80 por kilo y 9.50 por entero 9.50 por entero muy bien señor cuéntenos ¿cómo se mantiene el precio del pollo? 9.50 señor 9.50 ¿cómo está el precio del pollo y eseñito? cuéntanos el pollo está 9.50 por entero ¿y normal? lo normal es 9.50 por entero entero sí y si quiero la mitad o descargado le sale 9.80 9.80 ¿ha variado algo el precio? no, no, no está igual ¿igual? tú ya no llegamos los 10 soles no, no, no cuéntanos ¿cómo va el precio del pollo el día de hoy acá en el mercado? ha subido señor ¿cuánto está? 8.50 ¿8.50 ¿el entero? sí, por entero hola, cuéntanos ¿se ha incrementado el precio del pollo? sí, igual ¿en cuánto sigue igual? 9 soles 9 soles sí ¿el entero o por? 9 por kilo 8.80 entero señor cuéntanos ¿ha aumentado algo el precio del pollo? se mantiene ¿en cuánto se mantiene? 9 soles 9 soles ¿el entero? sí ¿y si quiero la mitad un pollo el cargado? igualito ¿igual? igual, sí igual señor ¿qué tal le parece el precio del pollo el día de hoy? cuéntanos está más 23 soles más de 23 un pollo entero ¿y cuánto es el precio por kilo? más de 8 más de 8 ¿temas que se incremente el precio en los próximos días? bastante para que no incremente ¿y ese pollo te alcanza para el día nada más o para dos días? bueno como soy dos personas me dura tres días tres días más o menos señor señor buenas ¿cómo está el precio del pollo el día de hoy? ¿cuánto? 880 ¿se mantiene igual o ha subido algo? se mantiene ¿se mantiene? ¿se mantiene? ¿usted ve que se puede incrementar el precio en los próximos días? no ¿no le preocupa? muy bien gracias 2310 ¿me das tu número o te doy mi número? ¿cómo está el precio del pollo el día de hoy? 850 ¿se mantiene igual? sí ¿se ve algo que se incremente en los próximos días? no creo sí igual sí igual no ha subido ni ha bajado se mantiene ¿se mantiene? 1050 más sí el huevo también se está manteniendo ¿a cómo el huevo? 820 está de nuevo ha bajado señor buenas ¿el precio del pollo cuánto es el día hoy acá en el mercado? 850 ¿se mantiene igual o se ha incrementado en algo? se mantiene se mantiene señor buenas ¿el precio del pollo cómo está en el mercado el día de hoy acá? 9 soles 9 soles ¿se mantiene igual o lo ha subido algo? igual señor cuéntenos ¿el precio del pollo cómo está el día de hoy? 880 ¿se mantiene igual? sí ¿tienes que se puede incrementar el precio en los próximos días? parece que sí ¿le han dicho algo a los que le venden los...? no, no pero sé cómo está viniendo parece que sí y cómo todo está subiendo ¿cómo está el precio del pollo el día de hoy? ahorita está 9 soles el pollo señor ¿se sigue manteniendo igual o no? sí señor cuéntenos ¿el precio del pollo cómo está el día de hoy? ahí está la dueña ¿cómo está el precio del pollo? cuéntanos ¿qué dice? ¿el precio del pollo? el precio del pollo está 860 ¿se mantiene igual? sí se mantiene igual ¿le preocupa que se incremente en los próximos días el precio? no, no estamos al tanto con el precio pero sí ahorita es normal está con 860 el pollo sí está normal gracias ya señor Buena ¿cómo está el precio del pollo? 830 ¿se mantiene igual? sí ¿tiene que se incrementen en los próximos días? sí algo ¿se puede incrementar? sí señorito cuénteme ¿el precio del pollo cómo está el día de hoy acá? ¿cómo está el precio? nada más dime 880 ¿se mantiene igual? sí 880 ¿tiene que se incrementen el precio en los próximos días? no sé no sé no te sé decir no sé yo no me agrada ya listo 880 entonces ¿no? sí señor Buena cuénteme ¿cómo se mantiene el precio del pollo acá? está igual ¿cuánto es igual? cuéntanos ¿cuántos compras? ¿cuántos compras? 880 ¿no? 880 ¿8? 80 880 ¿sabes que se incrementen algo el precio en los próximos días? no sé yo recién lo vendría el día de hoy día ya ya señor Buena el precio del pollo ¿cómo está el día hoy acá en el mercado? 880 señor ¿880? ¿sabes que se incrementen algo? no ¿se mantiene igual? sí ya está manteniendo hola ¿cómo estás? ¿el precio del pollo cómo está en el mercado de hoy? igual ¿cuánto es igual? 880 ¿se mantiene igual? igual señor cuéntanos ¿cómo se mantiene el precio del pollo? ¿cómo está? ahorita está caro está 9 soles el kilo ¿el entero? entero ¿y si quiero la mitad de un pollo? 9.50 el kilo ¿9.50 el kilo? sí ¿se mantiene todavía? ahorita se está manteniendo el huevo está subiendo un poquito más antes estaba había subido a 9 soles bajó un solo ahora está vendiendo 8.20 el kilo está subiendo un poquito más también el huevo señor señor ¿cómo está el precio del pollo el día de hoy? chino ahí está ¿cómo está el precio del pollo el día de hoy acá? 9.20 9.20 kilos ¿cómo está el precio del pollo el día de hoy? cuéntanos 8.80 ¿se mantiene igual? sí ¿o temes que se incremente el precio en los próximos días? le traen la nela ni pez para que vaya a colegio un favor este es el precio del pollo en la mercadilla me hacen correr por acá rápidamente el precio del pollo más de uno preocupado ¿no? y ahorita se están rascando la cabeza y diciendo oye ¿por qué mi casera me viene más caro cuando acá me vende 8.30 8.50 ¿no? por eso les he hecho una comparación tal en la que ustedes puedan ver directamente porque hay que saber diferenciar podemos encontrar un pollo barato ¿sí? entero 8.50 o de 8.30 hasta 9.80 pero ¿por qué hacemos la diferenciación? ahora les digo ¿por qué? hay que todos no te venden el mismo pollo que el otro vende hay pollos que son más chicos que cuestan un poquito menos y hay otros pollos que son un poquito más grandes que tienen la proporción idónea en la que tú puedas preparar un buen guiso o un buen este estofado o hornearlo obviamente por eso la diferencia de los precios de los frutos es como la carne ¿no? porque esta carne me cuesta tanto esta por qué tanto y esta por qué tanto es que esta vaca de repente puede ser una ternera esta vaca puede ser de un año de dos años o de tres años y dependiendo también todo eso el precio de la carne también varía por eso tenemos la oferta y la demanda es decir si existe una libre de competencia con un libre mercado en el precio del pollo en los centros de abastos ¿por qué no ocurre lo mismo un libre mercado en los precios de los pasajes en San Vicente Imperial? es la pregunta del millón porque existe un monopolio de precio en el cual uno puede decir ni por 10 céntimos ni por 20 céntimos tomar otro servicio de otra unidad móvil por eso les digo interesante ¿no? ese precio del mercado ahorita vamos a ir más adelante para hacer una comparación dura que quizás no le vaya a gustar a muchos transportistas y tampoco los mototaxistas porque se va a venir una tendencia muy fuerte con referencia al precio del combustible si es que van a subir los pasajes porque según tengo reportes muchos o algunos vehículos de transporte público están cobrando el pasaje de San Luis a San Vicente dos soles están cobrando ojo con eso muchos se han agarrado con la ruta San Vicente Imperial nada más porque es la más comercial pero no hemos ido la ruta Imperial Nuevo la ruta San Vicente San Luis o Cerro Azul o Imperial Quilmaná o a los centros poblados que también el pasaje no cuesta barato Busca el Río la Esmeralda Cochahuasí Unánue La Encañada Pampilla San Hilarión Clarita Herva y Bajo Herva y Alto La Arena Alta La Arena Bajo Cienda Palo respectivamente solamente hablando de esa parte si hablamos por acá nos vamos a Laura Calera Arona la parte baja de Santa Bárbara o Casablanca respectivamente y que les digo la ruta Quilmaná San Isidro Casapintada San Benito La Quebrada Roma que más tenemos Cantagallo Los Ángeles Roldán por decir algunos nada más pues les digo ese va a ser más adelante vamos tranquilos un poco despacio porque esto del precio del pollo a todos nos debe preocupar y más aún bueno el precio del huevo ¿no? ¿se acuerdan que el huevo antes estaba 6 soles 5 soles 8.20 8.80 el kilo o sea cada huevito un kilo huevo viene un aproximado entre 15 y 16 huevos dependiendo del tamaño ese es el promedio y cada huevito para la venta sea la zona ya no hay 50 céntimos por si acaso cada huevo te cuesta 60 o 70 céntimos cuesta cada huevo si o no Peter ¿cuesta los huevos o no cuesta los huevos? Peter me escucha y se ríe nada más los huevos de comer mi hermano hasta los huevitos de colorín se han subido si usted lo compraba hasta 6 por un sol yo lo compro ahora 3 por un sol hasta hace una semana atrás yo compraba los huevitos 4 por un sol en el mercado en el mega center porque yo siempre acostumbro ponerle los huevitos en el estofado o en el salteado que yo hago de verduras en casa que quedan exquisitos o en la sopa para acompañar sea cual sea así o no pero 3 huevitos por un sol yo digo Dios mío 3 huevitos 3 huevitos así por un sol y todavía la que te vende con un poquito de sal de leche te va conmigo todavía midiendo porque la sal también sube y todavía pensando ponerte un bondadiente porque el bondadiente también ha subido y todo por un sol y encima con su bolsita la bolsa no está barato tampoco la bolsa está cara también y ya creo los que venden huevitos van a empezar los dos veces por lo cierto es que el precio del pollo en el mercado ha cambiado vamos con el siguiente informe porque ayer Latina emitió un informe particular y después vamos a salir con el cuadro comparativo de precios de lo que les digo este informe es de por qué aumenta el precio del pollo en otras regiones y en la ciudad de Lima estamos en un contexto de volatilidad de precios y un producto fundamental para la mesa del Perú es el pollo ha vuelto a subir ¿por qué? aquí las razones ahorita está 10.80 el kilo ha subido considerablemente si subió el día del padre y subió este domingo que ha pasado es la preocupación del señor Sergio por el incremento del precio del pollo en el mercado de Jesús María si antes vendía 60 pollos por día ahora tan solo despacha 20 ni qué decir del precio de la gallina que alcanzó los 16 soles el kilo esta situación es similar en el mercado del Rimac en donde el kilo de pollo está entre 9 soles con 50 céntimos y 10 soles la gente más menudí se llevan no pueden comprar pollo que no llevan muy caro preguntan el precio no muy caro los mercados mayoristas tampoco se quedan atrás como sucede en San Juan del Urigancho en donde el señor Renzo vende menos jabas de pollos por día por ejemplo 160 pollos queda aproximadamente 20 jabas ahora actualmente estoy en 64 que es equivalente a 8 jabas 8 jabas de pollo mucho menos de la mitad de lo que usted adquiría antes mucho menos de la mitad los compradores tratan de ingeniarse para no gastar tanto ya no sale la cuenta antes metíamos pechuga ahora ya no ahora me patita así ya chico las presta pues ya no es igual porque está muy caro atento porque esto no solo sucede en la capital sino que también en otras regiones en Chotacajamar que el kilo de pollo cuesta 12 soles en Arequipa 10 soles en Cusco 11 soles con 50 céntimos en Ayacucho 11 soles y Urimaguas también 11 soles Tacna 11 soles Huancayo entre 12 soles y 13 con 50 mientras que en Cañete entre 8 soles con 50 céntimos y 9 con 50 los montos se deberían a dos motivos principalmente como sabemos dependen principalmente del maíz el cual el 80% del insumo es importado y ha tenido unos ligeros incrementos de precios el mercado está siendo altamente influenciado a veces por coyunturas distribuye al minorista el transportista por ejemplo en aquellos mercados que se abastecen de esa manera En el caso del kilo de huevos en mercados mayoristas está en un promedio de 7 soles con 60 céntimos mientras que en minimarkets supermercados y mercados puede superar los 8 soles Y es justamente esta parte en la comparación de los precios y el incremento también de la carne de esta ave que se expende en los mercados o en centros de abastos o en los centros comerciales o en los supermercados llama poderosamente la atención el incremento de los alimentos los productos derivados como son los huevos o otras aves similares como es el ave la gallina el pato o el gallo que lo venden también ahí o el pavo que han tenido un ligero incremento sino los huevos los huevos que todos preocupan el huevo el huevo que hagamos o no es un alimento necesario de todos los días complementa la alimentación porque tienen los nutrientes suficientes como para poder tener una actividad diaria y cuestan cada huevo cuesta y eso obviamente lleva consigo que comparta con ustedes esta hora de la mañana el siguiente cuadro comparativo de precios de cómo está en otras regiones vamos con la siguiente imagen a pantalla completa ahí está y tomo esta imagen a esta hora de la mañana porque hacemos rápidamente la comparación y vamos encontrarnos con una realidad que entre Chota en Cajamarca y en Huancayo el precio punta es de 12 soles y 13.50 que varía el precio del pollo ¿no? obviamente que para todos es descomunal acá pagan 12 soles el precio del pollo se muere la gente no come pollo deja el pollo ahí prefiere comerse un pescado o una lata de atún en cambio Arequipa está 10 soles Cusco 11.50 miren ustedes son ciudades grandes estamos hablando de ciudades que nos llevan una diferencia 10 veces más de población son ciudades Ayacucho 11 soles Yurimaguas 11 soles Tangna 11 soles y Cañete abajo chiquitito ¿vieron? 8.50 entre 8.50 y 9.50 es decir si hacemos la comparación dura y drástica podemos decir que sí en Cañete tenemos granjas hay producción a mayor escala y a menor escala estos abastecen los principales centros o camales de aves que tenemos en San Vicente Imperial lo que permite que el precio y la competencia conforme sea el pollo de engorde de 35 o 45 días salga al mercado con ese precio rápidamente para el consumo local pero si hacemos la diferencia drástica podemos decir a las otras regiones de mención que está más arriba de nosotros que en Cañete todo es felicidad y color de rosa y que no estamos sufriendo tanto ni por un sol o dos soles de más ese es el cuadro claro es un trabajo que se ha hecho ahí directamente no preparado y obviamente el pollo queramos o no el pollo se ha convertido en un alimento o un insumo en la cocina de necesaria obligación porque el comer carne también lleva consigo de que a la vez de todo esto su consumo sea menor escala porque la carne también no está nada barata el kilo de carne está a 15 soles dependiendo del corte único que usted lo puede comprar en el carnesero de su elección que puede ser en el mercado o se va al supermercado en totus pero de todas maneras un corte único es esencial pero de ahí varían los precios conforme usted quiera otro tipo de carne o para hacer algún tipo de guiso o fritura adicional un churrasco un bistec un lomo fino o para zancochado lo que es lo que es pecho en la carne respectivamente o la cola respectivamente al igual que las menudencias que están carísimas ¿no? y el pescado ¿qué es? el pescado sí soy bien sincero el pescado sí está dentro del promedio del consumo igual que el pollo pero a veces muchos no prefieren cocinar el pescado por un tema de higiene y de limpieza que requiere inmediatamente el lugar que uno lo prepara le digo sí por qué higiene porque el pescado por el olor que genera trae moscas y también el lugar donde se prepara ensucia más rápidamente todo el lavadero y la cocina que tienes que desinfectar no es por pasarle el trapo nada más sino que tienes que emplear agua con lejía para desinfectar cuando cocinen o preparen ustedes los alimentos es lo que tienen que hacer el inventar todititos en casa y se los digo sí porque yo también me gusta entrar a la cocina me gusta picar mi pollo me gusta picar mi carne de res o picar la verdura u otras cosas más y hay que tenerla en óptimas condiciones porque si no se llene de bacterias y más de un enfermo podemos tener en casa pero de todas maneras este cuadro me obliga necesariamente a hacer la comparación para que ustedes vean y los que están escuchando también a la vez nos demos cuenta de que tenemos ciertos privilegios cuando nos dicen en Cañete vaya bendito porque tenemos un precio justo hasta el momento no esperemos ahora que con el informe que ha salido el precio se dispare porque los otros sí y porque los otros vendedores venden más y nosotros vendemos barato no hace por nuestra culpa es libre mercado la oferta y la demanda ¿no? es interesante le hay una tarifa plana nada que todos 10 soles nada y yo si quiero vendo 8.50 9 soles 9.20 8.80 9.30 porque yo he hecho hasta 9.80 he encontrado el precio del pollo obviamente que todos se preguntarán pero ¿por qué? ya la gente tiene su clientela y cada quien le compre el producto conforme lo quieran ellos directamente también valorizar y expender todos los días son 10 de la mañana con 23 minutos vamos con otro informe pintoresco vámonos a Cerro Azul ahora hay un grupo de mujeres criadoras de Cui que han ganado un financiamiento regional ellas se dedican a la crianza reproducción y beneficio y beneficio de este roedor andino roedor o bueno este coballo lo que nos dicen así pero de todas maneras su crianza se ha masificado también por la calidad de la carne y su consumo que se está posicionando rápidamente en la mesa de diferentes restaurantes ellas han ganado un financiamiento que es bueno conocerlo porque ellas enseñan al menos cómo desarrollan su trabajo y por qué se han posicionado en el mercado en el cual también muchos también lo podemos hacer en el espacio que tengamos tanto en casa o en la parte periférica del distrito o la zona en que vivas efectivamente veamos el informe mejor soy López Calanja Rojas presidenta de la asociación de criadores de Cui del distrito de San José mejoramiento de la crianza de Cui a través de la producción de Corraje Verde Hidropónico en la asociación de criadores de Cubes en el distrito de Cerro Sur provincia de Canina de la región Línea nuestra asociación conforma 14 socios entre ellos tenemos 11 socios mujeres y 3 varones nuestro aliado estratégico es la municipalidad del distrito de Cerro Sur con la señora alcaldesa Terencia Córdoba hemos firmado un convenio a través de ello ella nos apoya en el plan de negocio vamos a mejorar nuestra raza a través de los nuevos nubios que nos van a traer a través del Corraje Verde Hidropónico por el momento estoy alimentando mis cubes con alimento balanceado luego del Corraje que se echar pero con el proyecto con el proyecto que estamos recibiendo del gobierno regional esperemos preparar nuestros criadores de cuina aquí tenemos clasificado en las madres cuando están en etapa de producción le ponemos a cada uno o sea en su corral en su pablo luego cuando son madres ellos llegan a parir y en 15 días le recetamos separándoles los machos y las hembras a un lado con las capacitaciones que pensamos que nos van a dar a tenernos vamos a mejorar la crianza de nuestro comunismo soy la asociadora y delgado antesana también integro como directiva de la asociación del distrito de cerro azul le explico que somos 14 socios somos 11 mujeres y 3 hombres le explico también como somos mayoría de mujeres somos 11 socias ahí integran también socias madres solteras viudas madres de familia que también aportamos en nuestro hogar apoyando a nuestros esposos y también no descuidamos de nuestros hijos nuestro que hacer es en casa y también aportamos para nuestros alimentos de hogar aparte criamos el cuy para ver un ingreso y también como ahí agarramos como alimentos porque comemos el cuy porque tiene proteína tiene vitamina nos aporta ahora como bien sabe con esto de la pandemia nos apoya bastante agradezco a la municipalidad de cerro azul en la cual hemos llegado a participar para una feria gastronómica a base de cuy en la cual yo ocupé el segundo puesto que he preparado carapulca de cuy hemos participado todos los socios ahí para poder saborear los distintos platos a base de cuy de esa forma hemos preparado un maní al cuy carapulca cuy a la caja china también este fue ceviche de cuy capaz salieron muy gustosas agradecemos al gobierno regional y esperamos ser ganadores en este procompite para bien de toda la asociación que somos 14 socios son las asociaciones que guiaban las músicas y el estado de samajul venía ahorita yendo lo que me han traído de la chacra a la mesa de donde estoy con ustedes esta hora de la mañana es una maravilla me dicen que es mandarina con injerto de naranja por el tamaño obviamente es por la forma está un poco pequeña todavía pero el color promete porque esto lleva consigo de que volvemos a la vez todos que es lo que está ocurriendo oye que pantalla me pusiste hermano del cuy no te preocupes pero de todas maneras es interesante saber que hay buenos productos porque en Cañete tenemos acá en San Vicente y San Luis hay lugares que se dedican a la agroexportación de estos cítricos en San Luis y en Arona y obviamente que esto lleva consigo el presente y el detalle que han tenido a traerlo acá de la chacra a la mesa por parte de Peter porque todavía no toca claramente que aún está el corte que lo han sacado del árbol que está ahí colgado para su producción muy interesante lo que Cañete produce y eso es muy bueno y hablando de naranjas y mandarinas como dijo una vez Alan García en Hualcará de la tierra de Hualcará comí sus naranjas de Hualcará en aquella época de las haciendas vamos a saber qué naranjas nos dejó la entrevista con Andrés Tello porque quiero de una forma u otra no ya burlonesca tampoco sino compartir con ustedes lo que ayer fue la única entrevista que ha dado de todos los medios a nivel de la región y provincia las nueve provincias aquí nos ha dado este pronunciamiento sobre su exclusión de su candidatura de él y del salado Roy Beltrán que lo acompañaba como consejero regional porque vino la maldición reeleccionista de que lo hayan excluido el día de hoy del proceso electoral Dios mediante yo espero que a Andrés lo pongan en carrera y que a Roy le den una patada en las cuatro horas y le digan gracias que le excluyan definitivamente el proceso electoral eso sería saludable porque Andrés no puede compartir una actitud reeleccionista de alguien que quiere continuar en el poder ¿por qué será? ¿por la camioneta? no sabemos pero de todas maneras comparto con ustedes la entrevista otra vez de pronunciamiento que se dio aquí en este programa ayer en horas de la mañana de Andrés Tello ¿cuál es tu pronunciamiento frente a esta resolución emitida por el jurado electoral especial de Guaura que declara improcedente tu inscripción de tu lista regional o consejerías? a ver lo primero que debo señalar a la población es lo siguiente la declaración de improcedencia no significa que hayamos salido del proceso electoral tenemos tres días para apelar esta resolución de improcedencia argumentar nuestros puntos de vista tanto legales como técnicos y esto será elevado al jurado nacional de elecciones para que lo resuelva entiendo que un plazo también no mayor de 72 horas entonces nosotros pretendemos hacer esta apelación el día de hoy y en el peor de los casos el día de mañana estamos todavía hemos sido notificados anoche lo segundo que debo precisar es lo siguiente la resolución del jurado electoral especial de Guaura nos señala que nosotros no habríamos presentado la declaración jurada de hoja de vida hemos presentado la declaración jurada de hoja de vida el día 12 de junio ¿hay cargo de eso? ¿hay un cargo de eso que ustedes han presentado? yo te voy a pedir la disculpa del caso no voy a contestar preguntas déjame terminar ya escuchamos a la pregunta ya discúlpame querido hermano Juan no lo hago por un tanto sino que quiero terminar de expresar la idea ya nosotros hemos cumplido con presentar nuestra hoja de vida levantar nuestra hoja de vida al sistema el 12 de junio si nosotros cumplíamos lo que decía el jurado electoral especial el 20 de junio que era que volviéramos a presentar la hoja de vida el sistema nos votaba con la fecha actualizada lo que nos ponía fuera del plazo otorgado por la ley para la inscripción entonces nosotros optamos por decir ya la hemos presentado que esa es nuestra posición es la posición que vamos a argumentar además por una cuestión de lógica si no hubiéramos presentado nuestro formato de hoja de vida no nos hubiéramos podido inscribir entonces yo sugiero en todo caso que nos dejen la argumentación que el jurado electoral especial de Guaura que ha actuado tengo la inscripción con un poco de apresuramiento eleve este tema al jurado nacional de elecciones y el jurado nacional de elecciones entre domingo y lunes o martes en todos los casos pueda resolver este tema y sabremos cuál es la condición de nuestra lista mientras tanto yo le pido a los militantes de Podemos Perú a los candidatos y a las personas que nos están apoyando tanto en Cañete preferencialmente como en el resto de las provincias tengan la calma del caso les invoco a todos serenidad paciencia así son estos sistemas que se han implementado nuevamente estoy seguro que vamos a salir airosos y podremos en breves días darles la información oportuna y real estamos a lo que decía el jurado nacional de elecciones en realidad nosotros queremos tener la argumentación tanto legal como técnica sobre este tema y esperaremos con paciencia qué cosa es lo que vaya a definir y con respeto por supuesto qué es lo que vaya a definir esperaremos en todo caso no hay otra situación en este momento y yo no voy a hacer declaraciones más sobre este tema porque esperaré que se resuelva y se defina cuál es nuestra situación por ahora tenemos la convicción de que hemos actuado correctamente que hemos cumplido con la ley y que los problemas técnicos que surgieron en el proceso de inscripción han generado una serie de inconvenientes como por ejemplo que no aparezca la firma digital de todas las hojas pero ese es un tema accesorio que esperamos que el jurado nacional de elecciones resuelva mi estimado Juan 10 y 35 de la mañana esa fue la entrevista que ayer sostuvimos con Andrés Tello que en los estudios de ARB Más en la edición matinal de Al Rojo Vivo y obviamente que dejamos que Andrés dentro del respeto que le tengo Andrés respectivamente y en la forma que también pidió que no le preguntaran para no cortarle la idea estaba en su derecho de hacerlo él y también debía entender de que él quería mostrar algo directamente a la opinión pública y sobre todo a sus partidarios militantes simpatizantes amigos que tiene en Cañete y toda la región en que tendría que mostrar algo porque ha sido la única entrevista yo imaginé que iba a dar más entrevistas pero no acá declaró y declaró con nosotros y no declaró a nadie más por una parte cumplió su palabra y eso lleva consigo de que en el fondo está en su derecho no me siento ni ofendido directamente porque también el tener una entrevista exclusiva lleva consigo que también preguntemos rápidamente pero debía haberle dado yo también un tiempo mesurado de dos minutos como para que él pueda esbozar su pronunciamiento y luego formular las preguntas aunque sí me dice Gustavo que Andrés me dijera si Juan tenemos después de la entrevista si Juan a la pregunta que me hiciste sobre los cargos si tenemos los cargos respectivamente te los haré alcanzar o los haré llegar para que puedan también saber la opinión pública que sí se cumplieron con los las exigencias que el jurado electoral especial con su nuevo marco legal sobre esta contienda electoral nos está poniendo para cumplir rigurosamente si hemos cumplido nos entregamos nuestras hojas de vida ¿no? es como decir vas a estudiar en la universidad y en la universidad o instituto siempre están a pedir tu partida de nacimiento o tu certificado de estudios ¿no? o tu documento de identidad requisito obligatorio si no lo llevas entonces no te pueden validar directamente también una matrícula si no van a decir entonces ¿con quién vamos estudiando? es lo mismo lo que hace el jurado o los jurados electorales especiales te piden todos esos documentos y si en el tema de esta hoja de vida si lo presentaron o no el único que tiene la respuesta aparte de Andrés es su personero que es el que debería de hablar y también pronunciarse y no se trata directamente de conjeturar directamente algo que está pasando sino que es un hecho que se ha dado a conocer y que es de accesibilidad para todos y lo pueden encontrar en el portal del jurado nacional de elecciones en los jurados electorales especiales y lo cual se va a saber si ayer apeló o no apeló y lo cual también estamos haciendo seguimiento si presentó el documento o no o ver si en realidad esta plataforma digital de mesa de parte virtual que tienen los jurados electorales especiales están funcionando sí o no adecuadamente porque si se detecta la irregularidad Valera tendrá también el sustento que ayer lo dio Andrés respectivamente para hacer prevalecer su derecho de aún permanecer en contienda electoral pero más allá de todo el plazo establecido también muchos se preguntarán ¿a quién le conviene que Andrés Tello no continúe en carrera política? ¿le conviene a Marcel Palomino? ¿le conviene a Carlos Almeril? a Nelson Chuy a Rosa Vázquez a Rafael Santos o otros más ¿a quién creen que le conviene? bueno entre los conocidos que tenemos que están participando en la contienda electoral esta vez ¿a quién de ellos le conviene? ¿restarle o directamente si lo excluyen definitivamente ¿a dónde irán esos votos de que él había capitalizado durante este tiempo de precandidatura? ¿a quién va a apoyar? a Nelson ni Nones creo que le va a dar el apoyo a Rosita Vázquez aún está por ver o a Marino Llanos no lo sabemos pero aún nada está dicho como se dice esto es la amena solamente estamos especulando pero estamos haciendo y que se podría no estamos especulando estamos formulando si hablamos de metodología científica de investigación científica estamos haciendo hipótesis probabilidades de hechos que puedan ocurrir a futuro son hipótesis hipótesis si se puede ocurrir eso ¿no? y los que están en sintonía conmigo saben directamente de lo que estamos expresando a esta hora de la mañana pero lejos de todo esto de la exclusión o no exclusión de Andrés Tello con Podemos Perú en el ámbito de Lima Provincias vamos a un sondeo de opinión porque Aña y María José realizaron un sondeo de opinión sobre la expectativa de la población de la capital de Cañete si volvería a votar o darle su voto de confianza en las urnas a Nelson Chuy Mejía ex gobernador del Gore Lima ¿qué fue la respuesta? pues veamos el sondeo de opinión a continuación nos encontramos en la plaza de armas de San Vicente donde realizaremos un sondeo para las próximas elecciones regionales consultaremos a los ciudadanos si volverían a votar por el candidato Nelson Chuy quien ya se está postulando por tercera vez consecutiva ¿en estas próximas elecciones votaría por el candidato Nelson Chuy? no no señorita porque realmente a nosotros acá por parte de Cañete nos tiene abandonado ¿qué ha hecho la región por la parte de acá? no ha hecho nada y eso no es de ahorita es de siempre por eso a mi punto de vista no votaría por ese por cualquier otro menos por Chuy porque Chuy ya sabemos ya que la cantidad de millones que ha robado yo no votaría por nadie ¿saben por qué? porque me ha desfrazado todo es un gobierno central regional municipal todo son natrocinio lo desconozco próximas elecciones regionales ¿usted votaría por el candidato Nelson Chuy? claro sí sí votaría 100% no no votaría sí sí votaría todavía no sé en realidad por quién porque a veces todo prometen y no le dan nada cumplen nada ¿usted votaría por el candidato Nelson Chuy? no, no estoy de acuerdo con él no, no ya sabemos cómo es que esa persona la conocemos no, no se puede sí no no ahí tenía que ver cuáles son los otros candidatos cuáles son sus propuestas de otros candidatos claro va a dar bono voy a votar por ti pero si no das ahí nomás mi voto todavía no sé sus obras no estoy segura no estoy segura si votaron bueno sí que se preocupa por la más que nada por las personas que son pobres necesitadas y haga un buen una un buen o una buena obra trabajo sí se le puede apoyar pero si no ¿para qué? porque todos son promesas promesas y al final no cumplen lo que ellos solamente esperan la votación y al final se olvidan de todo en las próximas elecciones regionales votaría por el candidato Nelson Chuy no simplemente no todavía no no he pensado en quién voy a votar vamos a ver quién gane o no gane la misma cosa va a ser la misma entonces esperanza no lo tengo con nadie solamente mi Dios usted votaría por el candidato Nelson Chuy en estas próximas elecciones no votaría por él porque no hizo nada por él la reacción o sea no no sé mucho de todos esos temas no sabría por quién votar no por el candidato no creo que no tras finalizar la encuesta realizada en la plaza de San Vicente en la plaza de San Martín y en la plaza Ojin tras los ciudadanos encuestados se ha llegado a concluir que muchos de ellos no votarían por el candidato Nelson Chuy y otros todavía no saben por quién votar son 10 de la mañana con 44 minutos es importante dar a conocer este sondeo de opinión obviamente es uno de los primeros que se está realizando porque la tendencia o la inclinación cambia después en las semanas siguientes dependiendo también del trabajo que desarrolle cada candidato no creo que todos sean agnésicos en ese aspecto y justamente el sondeo refleja claramente de que muchos sí no depositarían su confianza otra vez en Nelson Chuy que va por un tercer periodo en ser electo o intentará que la gente vote por él para tener un tercer periodo en el gobierno regional de Lima y obviamente que hay muchos que son tajantes no no votaría hay otros que sí directamente sí simpatizan y otros están aún analizando o estudiando las propuestas de los demás candidatos aunque muchos dicen muchas palabras sobre el tema pero de igual manera esto refleja claramente de que a veces muchos tienen decidido el voto y que a veces el mediatismo que se busca emplear a través de las redes sociales la radio la televisión lleva consigo que al candidato en vez de mostrarle la realidad tal como es le muestran le venden humo en pocas palabras con gente que pagan para que lo acompañen gritando su nombre en vez de decirles ¿sabes qué? ¿sabes qué? la realidad es esta y estás pisando este piso y no el escalón que tú esperas llegar rápidamente en el menor tiempo posible ¿no? por eso hay que ser muy prudentes muy inteligentes y también a veces nada vale tener todos los medios a su disposición cuando en el fondo a veces te pueden vender una falsa imagen ante la opinión pública y la opinión pública luego te conjetura ¿no? y eso lo saben muy bien aquellos que han sido autoridades ¿no? que es rico es lindo llegar a ganar pero después de los cuatro años de gestión no sabes por qué puerta vas a salir por una puerta en que la comunidad te va a reconocer por el trabajo que hiciste o por otra puerta que te va a decir desgraciado y todo lo que tengan que ver con adjetivos y subjetividades en que te recuerden por hechos que quizás no hayas cometido pero sí tus funcionarios y que te digan tú sabías y nunca hiciste nada ¿no? por eso le digo esas son las dos puertas con reconocimiento que te puede dar la comunidad y con un reconocimiento de desagravios contra ti directamente por la función que tú cumpliste siendo autoridad en su momento dado obviamente acá excluimos directamente a los que trabajaron en la gestión ¿no? sus funcionarios ¿no? porque ellos deben decir que todo estuvo bien no pecaron de nada o si no preguntemos a Nelson también cuando venga Cañete de todos los juicios que ha tenido durante estos cuatro últimos años ¿cuántos aún están en vigencia? ¿o cuántos siguen en proceso? de los 80 juicios que tenía entrecomidadamente ¿no? o si para usted es correcto de que un candidato con juicios sea candidato por cargo público digo nada más es una pregunta ¿no? es una pregunta nada más que estoy haciendo nada más al respecto pero bueno se vienen más sondeos hoy en la noche me dicen que van a tener un sondeo de sorpresa que no le va a gustar el Bobo Agraín no le va a gustar a determinada agrupación política porque los sondeos van a continuar van a continuar vámonos ahora con José Cuperman porque ha hablado sobre el incremento probable del pasaje del precio de alza de pasajes de la ruta San Vicente Imperial ¿ha desmentido todo eso? y la pregunta del millón entonces ¿quién publicó o pegó una hoja cuatro que se va a incrementar el pasaje de sol 52 soles? ¿quién publicó eso? ¿en qué combi se puso? ¿y por qué lo pusieron? ¿para pulsear? ¿y para ver qué reacción habría? ¿fue un experimento entrecomidadamente experimento pulseo o cuál sería la reacción que podría generar en los en los en los usuarios de estas unidades de transporte pero mejor escuchemos a José Cuperman ha desmentido todo esto me ha sorprendido me han llamado por teléfono y le voy a decir con franqueza yo casi no escucho las radios pero me informaron que por una radio no sé quién es del medio están diciendo que nosotros hemos hecho un aumento del alza vehicular ¿no? y la verdad me sorprende porque en un momento hemos tenido una reunión con las demás empresas del consorcio viendo si va a haber si es que va a haber una alza al respecto ¿no? no hemos tenido reunión por el contrario estamos preocupados por ver las pistas de la calle 2 de mayo 28 de julio interior donde están totalmente destrozadas las pistas y nosotros diariamente rompemos dos, tres unidades rompen los muelles estamos preocupados por eso y con relación al alza señores una mentira hasta el momento no hemos hecho ni una alza no hay nada al respecto pero de haber un aumento del combustible por supuesto usted sacaría un comunicado ¿no? por supuesto tendríamos que hacer conocimiento de la opinión pública y también el promedio el promedio de la alza para tampoco no hacer o sea que eso depende del alza del alza del combustible depende del alza del combustible sube el alza sube todo alimento sube todo y ustedes se van a reunir el consorcio se van a reunir para ver este tema cuando si hay aumento del combustible así es entonces pero que no se dejen sorprender entonces las amas de casa que nos paguen este parece que ha habido una no sé quizás esa radio ha querido hacer todo un escándalo para recibir llamadas protesta que se yo cosas que no deben ser así tienen que dirigirse a la fuente es interesante y obviamente que estos medios como les digo van a generar escándalo porque eso va a llevar consigo si se da el incremento porque muchos van a decir si las pistas están hechos un desastre si las pistas están hechos un desastre imperial huecos y más huecos nada más encontramos en la ruta en que a veces los cigüeñales de estas unidades vehiculares o amortiguadores se tengan que ver dañados y muchas de estas unidades vehiculares colapsen pero la pregunta del millón es ¿por qué las pistas están con huecos en imperial? o es o los que han sido alcalde han puesto un asfalto de mala calidad o es por el agua constante que toda la gente se ha acostumbrado a seguir echando en las pistas durante estos años que aún perdure esa costumbre porque si usted va a imperial hay gente que riega en la calle riega las pistas y el agua es un elemento si queda vida pero quita vida de asfalto que está en las calles de imperial si no vean ustedes no más como hasta la ramos parte del ayacucho 2 de mayo 28 la sucre la mar las transversales el carmen jorge chávez beleguía o si no por acá por manco capa atahualpa huancayo y lo que van directamente hacia el megacenter o hacia el mercado virgen del carmen y que les digo a Asunción 8 y las marvinas también es un pandemonio terrible pero de todas maneras la reacción va a ser muy fuerte hay gente que está cobrando el pasaje de 2 soles por ciertos tramos o de ruta de San Vicente imperial o de San Luis a San Vicente y que obviamente va a obligar a que muchos adquieran otros vehículos para trasladarse porque la mototaxi empieza a subir de 2.50 a 3 soles 2.50 están cerrados y si vas a subir a una mototaxi o bien consultas el precio a pagar por la distancia a que te digan son 3 soles o 3.50 más y va a obligar a que muchos o bien usen bicicleta o bien compren un vehículo menor de dos llantas para poder desplazarse de un punto a otro por economía por economía y por tiempo porque sacando cuenta a ese punto vamos a llegar en que las calles de imperial y San Vicente se llenen de bicicletas y de cuatrimotos o de motonetas respectivamente que tengan un lugar donde buscar donde aparcarse posteriormente por las actividades o trámites que se van a desarrollar por eso les digo eso va a generar después no se quejen porque muchos van a preferir caminar a pie o ir en bicicleta o hacer los mandados o esperar que aumente también la flota de vehículos para coberturar puntos de atención donde haya gente que trasladar de un punto a otro con rutas cortas o rutas largas respectivamente a eso vamos a llegar y eso tiene que darse de todas maneras por cobertura de servicio a población no atendida en rutas que han estado abandonadas por el crecimiento demográfico que existe en la parte periférica de cada distrito eso va a pasar va a ocurrir y eso siempre va a suceder vámonos ahora contando otra más pintoresca a 10 de la mañana con 53 minutos con la producción del kaki quiero compartir con este informe ustedes de agronoticias que nos dan cuenta que este producto se viene posicionando en diversos campos de cultivo y cañita no ha sido la excepción y que tiene un mercado muy fuerte en el exterior sobre todo tiene un mercado ya definido vean el informe Hola amigos de Agronegocios Perú hoy vamos a aprender algo sobre el kaki una fruta que ya se cultiva en el Perú se exporta y se comercializa también en el mercado interno el kaki es una fruta rica en hidratos de carbono y fibra pero por sobre todo nos ofrece vitaminas y minerales importantes para el organismo entre los que destacan el potasio fósforo vitaminas del complejo B carotenos vitamina A y en menor medida vitamina C su momento óptimo de consumo se alcanza cuando a la vista da la impresión de que se está pudriendo de este modo ofrece una pulpa dulce y jugosa con una consistencia muy blanda por lo que se come con cucharita también se puede comer cortado en rodajas una vez pelado otra forma de consumir el kaki es deshidratado es una de las frutas con más antioxidantes tiene efectos anticancerígenos demostrados presenta un efecto antiviral potente ayuda a reducir el colesterol y es recomendable para personas con hipertensión o afecciones cardiovasculares para saber si está maduro hay que presionar el kaki con suavidad si se hunde un poco el dedo ya está listo para consumir la piel debe ser lisa sin marcas aunque a veces presenta manchas oscuras en torno a la parte donde se sujeta al árbol en el perú carlos fukuda y chikawa fue quien introdujo la primera variedad shonai en 1935 después ingresaron otras variedades como guionbo rama forte fuyu yotsumido kioto y doyokuma y las más recientes son rojo brillante y triunfo en estos momentos en el perú se cultiva alrededor de 500 hectáreas con emprendimientos en guaral guacho ica ancash trujillo arequipa y cañete en su mayoría a cargo de pequeños y medianos productores y es que existe un interés creciente por este negocio debido a que no existe oferta en contraestación en el hemisferio norte conversamos con el productor walter abregú quien cultiva esta fruta en guaral esta es una planta ya de 4 años ya produce a partir del tercer año al inicio cuando introducimos este cultivo el precio era alto se vendía el kilo un promedio de 10 soles a comparación de ahora que esta campaña que el promedio ha sido más o menos de 2 soles 50 se ha bajado pues tremendamente porque en aquellos tiempos eran pocos los que teníamos esta producción esto inició la familia Fukuda ellos son los que introdujeron estas variedades aquí y hace 2 años aproximadamente ya introducieron una variedad que es la rojo brillante que trajeron de España y que empresas grandes pues comenzaron a introducir alrededor de un promedio de 50 hectáreas cada empresa y eso ya ha comenzado a sentirse en el mercado y comenzar a bajar el precio entonces ya nosotros competimos con el saldo de producción esta es una variedad que es Shonai pero que es más dulce es muy aceptado aquí en el mercado nacional nos hemos dado cuenta que este año comenzaron a traer saldo de exportación que es del rojo brillante e inundaron todo el mercado mayorista entre 2 soles más o menos el kilo promedio y entonces nosotros nuestra fruta también teníamos que bajar a ese precio pero después se dieron cuenta que la gente acepta más el dulce mientras que el rojo brillante no es tan dulce entonces bueno hay una ventaja que ahí prefirieron esta variedad pero de todas maneras igual refleja pues que ya las utilidades no es como las 3-4 años entonces eso es lo que va pasando igual que va a suceder también como la pitajaya básicamente se llevan para el mercado mayorista de Lima y también un 50% se van hacia el norte y se van para frontera mayormente a Ecuador y un poco unos 10% 15% se va para Bolivia pero quiere decir que el público peruano ha aprendido a disfrutar de esa fruta así es porque es bastante dulce eso es lo que mayormente la gente ya está aprendiendo a consumir esta fruta que bien interesantísimo muy interesante son productos alternativos que se vienen posicionando en el mercado extranjero y local sobre todo y eso es bueno darlo a conocer sobre todo mostrándoles de cuerpo entero también de que los agricultores también tienen otros productos que sembrar y cultivar para posteriormente cosechar con un mercado asegurado luego no quejarse de que no hay dinero por los productos que tienen al final porque acá los que le han hecho mucho daño a la agricultura han sido estos que hacen corretaje y les compran los productos en la chacra porque les ponen el precio y no le dan prioridad ni siquiera a que tanto los funcionarios regionales y municipales sepan directamente darle un valor agregado al producto para distribuir en los comunes populares o en ollas comunes de primera necesidad que tienen atendiendo o se les digo si no puedes con la papa el camote el maíz o los productos que te van a llevar todos los días estos productos que si te pueden posicionar rápidamente porque ahí si no hay intermediarios ahí siembras estudias el mercado ves la probabilidad de negocio la persona que te va a comprar ya con un precio estable y fijo que puede incrementarse conforme pase la semana también y te puede dar unos buenos dividendos y el caqui es uno de ellos así como muchos han preferido ya sembrar cítricos mandarino naranja otros palta otros lúcuma otros se han empoderado en la manzana o en el espárrago o el jolantado respectivamente y ahora el caqui respectivamente que se viene posicionando en el mercado extranjero y en el nacional también pero de todas maneras es un mercado asegurado y es una alternativa de producción o de productos del campo al mercado rápidamente que si tienen un precio fijo y también un producto de salida rápida eso es importante que le den el valor agregado vamos a cambiar de escenario gracias a agronoticias por este informe que ha compartido con nosotros y así vamos a ir compartiendo otros informes de ellos respectivamente para conocer un poquito más del hombre del campo y de la zona rural y de la probabilidad de mercado que puedan tener de aquí en adelante vamos con el siguiente a doble pantalla ayer se desarrolló esta competencia en la primera semifinal de Yo Soy por este reality musical de Latina en que Sol Fidile que imita a Billy Eichlich estuvo en esta noche de Amy Winehouse y que tiene una buena presentación y que obviamente se mostró que sí Sol está preparada para más esto no es un tropiezo conforme haya sido la decisión del jurado en que Jorge Henderson tenga que decirle de que Billy Eich no pasa a la final obviamente a todos nos sorprendió fue un golpe duro pero de todas maneras hay que saber también aceptar la derrota y el triunfo conforme se dice presentado he tenido una madurez porque esto lleva consigo que nos damos cuenta de que Sol más allá de hacer una escena de llanto o de lágrimas por ser eliminada tuvo la madurez suficiente para asimilar y responder y agradecer a la vez por la oportunidad que se le ha dado de estar en una ventana de trascendencia nacional de importante impacto nacional como a través de redes sociales en que le ha abierto muchas puertas en el cual puede estar ella participando posteriormente en otras competencias ¿no? pero eso lleva consigo también de que como cañetano nos sentamos orgullosos de su participación porque ha sido quizás la cañetana que ha avanzado más allá en este reality musical a comparación de Rico Rico que imitaba a Guiler en Yo Soy que solamente no llegó ni a la semifinal en la tercera noche en la tercera semana de gala fue eliminado pero ella fue la que avanzó hasta semifinales de todos los cañetanos que han participado y eso obviamente muestra el cuerpo entero de que sí tenemos una buena representante y que cañete se haya hecho sonar se haya hecho escuchar a nivel nacional con ella como Billy Eichlich en Yo Soy y eso debe sentirnos orgullosos conforme me vengo recogiendo los comentarios que hay en redes sociales a esta hora de la mañana que sí la felicitan por esto esto no es un tropiezo sigue adelante dando los ánimos de su participación muchos han sentido orgullosos han sentido identificados con ella aquí en el ámbito de pequeña crecer tanto personalmente y musicalmente y ahora asume otro reto más grande en esta nueva etapa de consolidación como artista imitando a Billy Eichlich obviamente ya posteriormente veremos si en la próxima temporada de repente va con otro personaje y seguro nos va a dar una sorpresa ustedes creen que hasta ahí lo más quedó se vienen quizás más novedades y esperemos que otros talentos de Cañete que tenemos hagan lo mismo y superen lo que haya puesto como meta o vaya muy alta de presentación artística en un canal de televisión sobre todo eso vamos con las siguientes imágenes parte final ya estamos llegando pantalla completa para poderme guiar por aquí y compartir con ustedes las actividades que tenemos en estos momentos bueno vamos con esto que tenemos el comunicado es de Rainer Torres que estará este domingo con esta campaña un kilo de amor por Cañete ayudemos a nuestros hermanos de Cañete con ropas abrigadoras o productos de primera necesidad este domingo 3 de julio a las 11 de la mañana en el Coliseo Lolo Fernández el partido de exhibición se da entre el embajador Crema campeón Superliga 7 versus el combinado de Cañete vamos a ver quién entra en el combinado de Cañete la entrada un kilo de ropa de abrigo en buen estado o un kilo de alimento no perecible ustedes vean que hay un kilo de arroz un kilo de azúcar un kilo de harina pero pueden ir todos los caminos conducen este domingo al Coliseo Lolo Fernández viene la gente de la U señores y Alonso Taquen un pie de alegría que también quiere ir conmigo a hacer cobertura especial este día a Lolo Fernández un informe especial con gente de la U maravilloso vamos con el siguiente flyer Rainer Torres presente ella anunció ya vamos con la siguiente convocatoria pasa la voz hay una convocatoria que está realizando la Universidad Nacional de Cañete que está contratando los servicios de profesional médico reemitir sus propuestas hasta el 4 de julio a las 11 de la mañana es decir hasta el lunes lo pueden hacer y esta es parte de la oferta laboral que siempre comparten nuestros amigos de convocatorias de trabajo que están ubicados en redes sociales como Instagram y Facebook respectivamente sino en su página web para todos ustedes así que voy a hacer esas convocatorias publicaciones respectivas para que vean que hay oferta laboral demanda de profesionales técnicos de mano de obra no calificada respectivamente que requieren muchas empresas en Cañete la bolsa de trabajo de ARB más sería ¿no? ¿qué les parece? en el bloque los clasificados siguiente imagen para despedirnos aprovechen esta gran campaña de esterilización canina y felina en Cañete San Vicente que están realizando esto va a ser en el en el en el local comunal en el local comunal de Las Palmas que está por el Mega Plaza esto lo organiza la posta veterinaria Ollantay 35 soles la esterilización para gatos macho hembra y 40 soles para perros este domingo 3 de julio del 2022 desde 11 de la mañana me dicen acá de 8 a 1 de la tarde va a ser esta campaña de esterilización de mascotas así que pueden aprovechar acercarse y ver directamente todo esto lo que se está desarrollando y lo cual estamos haciendo este exiguo domingo 3 de julio del 2022 una forma directa de poder impulsar y sumarnos directamente al trabajo que vienen desarrollando muchos de ellos emprendedores de Cañete y empresarios que tenemos respectivamente que tienen diferentes actividades solamente estoy trabajando parte empresarial esto no les cuesta ni un sol a ellos yo cumplo con directamente con darlos a conocer directamente porque me parece interesante compartir esta información con muchos de ustedes que nos están siguiendo en la mañana en redes sociales como también a través del canal 54 de Cable Cañete a quienes les agradezco a todos ustedes por las diferencias parte de la miscelánea informativa que tenemos todos los días para ustedes y dale u ¿dónde está la imi? no lo veo y dale u Peter nada Peter está con el adobe trabajando y no no se pelota vamos crema una musiquita crema perdón no te quede mi hermano el domingo somos Lolo Fernández con la gente de de la U respectivamente campeones de la liga 7 ya saben Reiner Torre y otros jugadores más van a llegar con embajadur aquí a este partido de exhibición 11 de la mañana todos a participar a divertirse quieren ver fútbol de bueno Lolo Fernández vamos Lolo vamos Lolo ahí te ha aparecido reaccionado Lai Mido ahora si estaba con el con el audífono por bluetooth conectado y no nos escuchaba pero ahora si ya saben a todos nos vamos el domingo a Lolo Fernández porque tenemos que apoyar a aquellos cañitanos que le faltan abrigo un kilo de amor por cañete así que todos están avisados notificados y esta actividad va a ser muy interesante compartirla y desarrollarla con todos ustedes así que ya saben todos los caminos a donde nos conducen tenemos Alonso Música para irnos está entusiasmado cada vez que nos hablan de la U el salta de alegría y yo más aún con un café carajo que debo tomar por la actividad y el frío que agobia acá también en el C de Televisión si acá hace frío ahora en invierno imagínense en verano cómo será acá full ventilador nada más porque también hay sus ventajas y desventajas respectivamente con el trabajo que uno desarrolla todos los días a través de la pantalla o de la cámara de televisión ustedes nos están viendo a esta hora de la mañana lo tenemos ahora si Alonso un momentito a mí saca Aloncito pero de todas maneras 11 de la mañana con exactamente 11 de la mañana con 8 minutos con 56 segundos ahí está pon la pantalla completa no nos vayan a volar después la transmisión porque estamos en redes sociales es la muerte ya viene no cambien la señal del canal no se cambien no agarren el control no cambien porque ya viene Super Campeones a la una de la tarde está editazo con la edición tarde de ARB en la noche estará la Dimi Rojas con la central de ARB noticias para todos ustedes punto final nos vamos ahora si dos horas de estar con ustedes con programación de 9 a 11 de la mañana tengan un bonito fin de semana nos vemos el lunes a la misma hora 9 de la mañana a la misma